vídeo patrocinado por card market la mejor plataforma de compraventa de cartas enlace en la descripción comenzamos el análisis de apocalipsis tercera colección del bloque de invasión que llegó a nuestras manos en junio del año 2001 y puso el broche final a un excelente bloque cartas muy buenas también mucha temática multicolor como vamos a ver y bueno vamos a por ello vamos a comenzar con el color blanco vamos a analizar estas cartas un poco pensando en la perspectiva de cómo eran de buenas en su momento y cómo serían de buenas hoy en día también no pensando sobre todo en formato estándar porque la mayoría de las cartas de magic se crean pensando en estándar no y luego bueno pues puede que sean buenas en otros formatos pero no es lo primordial no en muchos de los casos y comenzamos con el color blanco con angel fire crusader que por 4 es un humano soldado y caballero cosa que me gusta recalcar siempre porque los tipos de criatura han cambiado bastante con el paso del tiempo es un 23 una criatura pequeñita que pagando rojo ganaba más uno más cero no es muy buena porque ni era buena vale no se jugó porque es muy cara para sus estadísticas y había que pagar mucho maná para que sus estadísticas empiezasen a merecer la pena había criaturas mejores por menor coste así que simplemente la dejaba fuera de lo jugable coalición flag por un mano blanco es un aura encantar criatura la criatura encantada es un flag bear no sé si en español lo llamarían portabanderas o no como se llama el que lleva la bandera en la guerra bueno pues ese a un abanderado sería un abanderado no bueno mientras un oponente elige objetivos como parte de lanzar un hechizo que él controla o activar una habilidad que controla o sea ojo nunca había visto este texto tan raro o sea es decir mientras elige objetivos un oponente vale mientras elige los objetivos ese jugador debe elegir al menos a un abanderado en el campo de batalla si puede o sea es siempre que el rival haga objetivo o algo primero debe hacer objetivo a la criatura a la cual has convertido en abanderado obviamente la carta es malísima porque no hace nada dice es como ponerle una una diana en el pecho a una de tus criaturas para que le llevan las cosas vale no es una carta buena porque eso no aporta nada vale es decir te van a matar la criatura te van a matar además pierdes también el aura y no has ganado nada pero esta carta es pura ambientación histórica no sé si lo sabéis que en las guerras nadie quiere llevar la bandera porque lo que se hace lo primero que se hace es ir y matar al de la bandera lo primero vale y así desmoralizas a las tropas enemigas nadie quiere ser el abanderado nadie quiere llevar la bandera de su propia nación no porque va a ser el primero en morir no es una estrategia así que bueno viene de ahí no de esa de esa idea en las guerras antiguas es como funcionaba y como se hacían las cosas no coalición honor guard por cuatro es un 24 es otro abanderado humano entiendo que lo traducirían al español como abanderado aunque no estoy seguro el flag bearer esto traducido al español sería literalmente porta banderas bueno mientras un oponente elige objetivos wow nunca había visto desde esto supongo que no lo había visto nunca porque es son malísimas todas las cartas de este estilo vale tienen pinta de ser malísimos todos los abanderados bueno mientras elige objetivos el rival ese jugador tiene que elegir al flag bearer bueno al menos un flag bearer en juego si puede no el mismo es un flag bearer pero vamos por cuatro es un 24 que lleva una diana en el pecho y va a ser el objetivo de los hechizos y habilidades del oponente otra carta que es bastante mala yo creo que para que fuesen buenas tendrían que ser muy grandes o sea por cuatro un 5-5 un 6-6 buena arroya prisa indestructible yo que sé cosas así molonas no hay sí que así que serán interesantes y nos dice por ahí jonathan que se usan estas en en pauper en banquillo si yo no las he visto he estado jugando a pauper últimamente y no las he llegado a ver pero vamos no tengo mucha experiencia he jugado a pauper porque hubo un torneo este verano de pauper de creadores de contenido en el cual yo participé y me puse un poco al día con pauper y estuve jugando bastante pauper y no llegué a ver estas cartas de banquillo pero como digo no soy un experto ni mucho menos así que bueno pues me sorprende que sean jugables en pauper porque me parecen muy malas estas cartas eso sí como dice antonio lópez dice me parece una mecánica nueva nueva de hace 23 años pero así nueva porque no la habíamos visto nunca no al menos es interesante eso sí que es cierto es interesante como digo al menos a nivel historia está interesante está bien traída no venga siguiente carta vega disipol por humana blanco es un hechicero humano 11 que pagando uno negro y girándola le da menos 2 menos 0 a una que otro objetivo y pagando rojo da más 2 más 0 a una que otro objetivo vamos que quita o da fuerza en función de si usas mana rojo o mana negro para una criatura es muy mala esta carta vale o sea es decir es un 1 1 por 1 y sus habilidades son bastante mediocres y encima pide rojo y negro si tú llevas un mazo tricolor blanco rojo negro al menos que sea para llevar cartas buenas no por cierto una cosa en transmigración vimos tricolores y siempre los tricolores eran un color central y dos colores amigos de ese color central y lo que estoy viendo en apocalipsis para que veamos la diferencia con transmigración la colección anterior es lo que estoy viendo es un color central que es el blanco y los otros dos colores son los colores enemigos de dicho color vale el color blanco tiene dos enemigos que son el negro y el rojo así que apocalipsis es la antítesis de la transmigración transmigración colores amigos apocalipsis colores enemigos vale lo vamos a ir viendo con las siguientes cartas vega santuari por tres encantamiento al comienzo de tu mantenimiento si controlas un permanente blanco perdón rojo o negro ganas dos vidas si controlas un permanente negro y un permanente rojos a los dos ganas cuatro vidas vale o sea es un encantamiento que te puede hacer ganar vidas cuántas pocas en el mejor de los casos cuatro vidas al comienzo de cada mantenimiento al comienzo de cada turno de las cartas malísimas es decir es un hechizo blanco que tú lo juegas y literalmente no hace nada tienes que esperar al siguiente turno para que si tienes criaturas no pero permanentes negros o rojos puedes empezar a ganar vidas es un mazo blanco porque llevas una carta blanca la carta es malísima no si quieres cosas de ganar vidas las hay mucho mejores y ni siquiera son buenas tampoco de ga volver por dos es un 1-1 tipo de criatura volver no sé cómo está traducido en español pero bueno podría buscarlo es que lo voy a buscar pero por pura curiosidad porque cuando ves colecciones antiguas tú crees que sabes mucho de magic yo creo que sé mucho de magic hasta me pongo a repasar colecciones antiguas y no me acuerdo de nada por ejemplo de ga volver nunca había visto esto el tipo de criatura volver yo creo que en castellano está igual no los de ga volver yo creo que es lo mismo no yo creo que se ponía exactamente igual que no tenía traducción en español se llamaban volver y ya está no es que no encuentro ninguna imagen en español con la carta en español no con la imagen de la carta en español son cartas estas antiguas no encuentro en ninguna versión en español pero no supongo que sería ese el caso el caso yendo al grano por dos es una rara por cierto 1-1 que tiene estímulo 2 con el color negro o un mana rojo no estímulos baratos puedes jugar uno o los dos estímulos el primer estímulo el negro dice que entra en juego con dos contadores más uno más uno y no está mal sería por cuatro de mana bueno por cuatro de mana sería un 3-3 tampoco es la bomba la verdad y con una habilidad que dice pagar tres vidas para regenerarse bueno no es que sea muy bueno pero algo es algo y el estímulo rojo dice entra en juego con un contador más uno más uno y dañar primeros a por tres sería un 2-2 daña primero en el mejor de los casos pagarías en total 5 de mana por un 4-4 daña primero que se regenera pagando tres vidas bastante malo en cualquiera de los casos no recordaba para nada esta carta no recordaba el tipo de criatura volver no recordaba el de que volver y seguro que no se jugó porque no me parece nada bueno muy enrevesado mucho texto y para nada no diversionary tactics por cuatro es un encantamiento que dice gira dos criaturas enderezadas que tú controles para girar una criatura objetivo o sea bueno esto es una especie de es una especie de cómo se llamaba el encantamiento ese azul que giraba criaturas pero mucho peor porque tienes que girar dos criaturas y sólo gira criaturas el encantamiento que os digo azul que es uno de los mejores encantamientos de la historia tú girabas una criatura y girabas cualquier permanente del oponente y era infinitamente mejor y si diréis pero cómo no te acuerdas del nombre de esa carta si es una de las mejores cartas de la historia de Magic la oposición gracias Jonathan hoy estoy espesísimo con los nombres de las cartas no me salen los nombres ni de las mejores cartas de la historia como es la oposición la oposición que además dio lugar a uno de los mejores mazos de la historia de Magic que la oposición era un mazo brutal porque la oposición o sea es decir era un mazo que llevaba todo bichos pequeñitos hacía oposición y con sus bichos pequeñitos en tu turno en tu mantenimiento te giraba todas las tiras y ya está tú ya no jugabas más en toda la partida se acabó la partida para ti o sea la oposición uno de los mejores mazos de la historia bueno pues esto es como una oposición pero mal porque cuesta dos criaturas girar ¿vale? y además sólo gira otras criaturas así que la carta es malísima es terrible no vio juego obviamente ¿no? Luz Divina Divine Light por un mana blanco conjuro previene todo el daño que fuera a ser hecho este turno por criaturas que tú controles ¿vale? es una especie de niebla pero que no te protege a ti protege sólo a tus criaturas por tanto es malo a ver si es conjuro además pero no la puedes jugar en el turno del rival sólo en tu turno o sea antes de atacar dices Divine Light atacas con tus criaturas y no reciben daño que mala es que mala es si se jugaba con el druid ermitaño era el druid hermit creo que esta se juega no bueno la oposición esta no la oposición se juega con el druid ermitaño y bueno otras el fodiano war ave del paraíso y toda la parafernalia esa ¿no? esta es de las peores cartas de la historia de Magic me sorprende porque las peores cartas de la historia de Magic más o menos las conozco muchas de ellas y esta no me sonaba es bastante bastante mala de las peores que he visto Enlistment Officer por 4 es un 2-3 que daña primero y que cuando entra en juego muestras las 4 cartas del top de tu mazo vale pones todos los soldados por cierto es humano y es soldado revelados de esta manera en tu mano y el resto en el fondo de tu mazo en cualquier orden vale ya ya sé desde qué va esto vale no me acordaba pero en esta colección tiene que haber una criatura por cada color que hace exactamente esto la blanca lo hace con soldados la azul no me acuerdo no sé con qué lo hará la negra no sé con qué lo hará con zombies o con lo que sea luego la veremos pero la roja la roja me imagino que todos la conocéis lo hacía con trascos lo hacía con goblins era el reclutador no el reclutador no era era el ring leader goblin no me acuerdo cómo se llama en español el caso es que esto lo hace con soldados nunca he visto jugar esta carta porque quizás los mazos de soldados no han podido aprovecharla pero de cuatro cartas que muestras del top te ponen todos los soldados en mano el trasgo fue brutal de las mejores cartas de la historia magic porque tenía combo con el reclutador trasgo la negra con zombies me lo he inventado pero me imaginaba no la matrona era un trasgo que no tiene nada que ver con esto que lo que hacía era en tu mazo te buscaba un trasgo y te ponía en mano era un tutor de trasgos la matrona no tiene nada que ver el azul eran tritones bueno luego los vamos a ir viendo pues según avancemos en la colección pero en cuanto he visto esto y he visto soldados ya coste cuatro tal soldados pues es 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 claro y luego pensaba claro si es que en apocalipsis estaba el ring leader goblin que era pues el mejor de los cinco seguro o el que más se ha jugado seguro y muy bueno muy bueno de hecho reventaron en aquella época aquel mazo reventó el mazo de goblin se reventó extendido el antiguo formato extendido y luego saltó a legacy e incluso vintage con el ring leader goblin ese bueno buena carta igualmente no sé si esto se jugó en su estándar porque ya digo nunca jugué el estándar de esta época de invasión pero no es mala carta en un mazo de soldados pero seguro que no se jugó porque los mazos tribales en esos tiempos todavía no eran lo que son hoy en día false down por dos de maná conjuro es una carta que es rara vale cuidadito con eso que además es country pero los country siempre son buenos vamos a ver si este lo es o casi siempre son buenos no dice hasta el final del turno los hechizos y habilidades que tú controlas que que fueran a añadir maná en vez de eso añaden maná blanco es decir si fueran a añadir maná verde rojo azul lo que sea dan blanco en lugar de eso vale un poco extraño porque la carta es blanca se supone que tu mazo es blanco se supone que tus habilidades y hechizos deberían dar maná blanco ya de por sí supongo pero bueno dice habilidades y hechizos también hasta el final del turno puedes gastar maná blanco como si fuera de cualquier color vale esta carta prometía pero lo que hace es como que nada o sea que hago dark ritual y entonces el dark ritual en lugar de tres manás negros me los da blancos y que no es rara y más rara de ver juegos sí sí es muy rara el dibujo es chulísimo el dibujo me gusta mucho el dibujo es muy chulo muy bonito muy muy llamativo pero la carta es terrible el hecho de ser country digo así es country tiene que ser buena es una rara de y ser bueno pues no malísimo no recordaba tampoco no gerard capachén por cinco de maná es un 34 humano soldado criatura legendaria al comienzo de tu mantenimiento ganas una vida por cada carta en la mano del oponente y será por ganas un montón de vidas recordad que ganar vidas es la peor habilidad de magic o sea es decir es lo más inútil en magic no no ganas partidas ganando vidas ganas partidas quitando vidas vale pero no ganándolas bueno y puedes pagar cuatro y girar una criatura para no puedes pagar cuatro y girar una criatura habilidad que solamente puedes activar mientras gerard está atacando o sea que girar criaturas es primero muy caro y además tienes que estar atacando con lo cual estabilidad prácticamente es jugable y la de ganar vidas si cuántas vidas a ganar 34 vidas por turno pero el bicho es un 34 por 5 la carta es mala es injugable y el caso es que recuerdo lo que pasa yo recuerdo que esta carta se jugó pero es un error seguro que no se jugó seguro que lo que pasa es que había otras cartas de gerard que sí se jugaron y la estoy confundiendo con esta había otras cartas de gerard que sí se jugaron en su momento en otros formatos y de otras colecciones lo que fuese no haunted angel por tres de mana es un 33 vuela ya te estoy me recuerda un poco al magic moderno hoy en día te sacan por tres un 33 vuela y es malísimo no en aquellos tiempos un 33 vuela por tres era era bastante interesante luego dice cuando muera lo exilias y cada otro jugador obtiene un ángel 33 volador de color negro bajo su control o sea es decir cuando el haunted angel muera bajo nuestro control se lo das al oponente en color negro básicamente así que por eso es tan malo no porque yo os decía en aquellos tiempos por tres un 33 vuela era bueno era una carta que se jugaría habría sido bastante buena que es lo que hicieron dijeron no puede ser tan buena no podemos hacerla tan buena tiene que tener alguna peca la peca es que si mueres la das al rival básicamente no por eso es tan mala y por eso no se juego que yo sepa yo recuerdo no recuerdo que se jugase vamos el ion out por tres es un 12 vuela que filtra maná carta tristísima no o sea una criatura que por tres solo pega uno y que no da maná lo que hace es convertir el maná de un color a otro así que no merece la pena tipo de criatura humano y soldado nada relevante manacles of decay por dos encantar criatura ahora las peores cartas de la historia de magic la criatura encantada no puede atacar o sea que es una especie de pacifismo por dos la una criatura no puede atacar si puede bloquear pero luego puedes pagar maná negro para darle menos uno menos uno que queda un poco igual no porque si no puede atacar ya te ha quitado el problema pero bueno y pagando maná rojo no puede bloquear tampoco carta muy mala porque además yo creo que el pacifismo el pacifismo era igual por dos de semana la criatura encantada no puede ni atacar ni bloquear pues ya está y ahora no tienes que preocuparte más no aquí te pide pagar maná rojo para que no pueda bloquear o para que no moleste mucho pagar mucho maná negro para darle menos uno menos uno y matarla no carta muy mala igual que no no vio juego porque había antiquiraturas mejores que esto no orange thunder por tres de maná un instantáneo que tiene estímulo rojo lo que hace este instantáneo de tres de maná es destruir artefacto encantamiento o sea era un disenchant un desencantar pero peor porque costaba tres ahora bien si pagabas el estímulo del maná rojo hacía daño igual al coste del maná al coste maná del permanente a la criatura objetivo vale yo estaba pensando si dijese a cualquier objetivo bueno pues todavía la carta no está mala pero al decir que sólo hace daño a criatura eso limita mucho sus posibilidades y hace que la carta sea mala si quieres romper artefactos encantamientos el color blanco tiene formas mejores y además te pide maná rojo como estímulo para hacer una cosa que bueno si puedes llegar a hacer alguna vez un dos por uno pero en otras ocasiones no no merece mucho la pena como carta no y no recuerdo esa carta ni la recuerdo shield of daddy and reason por un maná blanco otra aura encantar criatura en la que tiene encantada tiene protección contra verde y contra azul esto es lo de siempre estas cartas son malísimas y si quieres algo de protección contra verde o contra azul en tu banquillo para protegerte de esos mazos te metes una carta que de verdad sea buena no contra esos colores no esto que lo que hace es que tus cartas malas contra esos colores sean buenas y ya te hacen el dos por uno y las liado no las auras son las peores cartas de magic uy el espectral links este sí que lo jugué mucho también en su momento fue una carta muy buena de las mejores de su formato estándar y que yo recuerdo haber jugado en el antiguo formato extendido es muy poquita cosa pero porque magic ha evolucionado mucho hay mucho power creep el poder de las cartas de magic ahora es mucho más alto de lo que era antes pero y tenía creo que tenía dos o cuatro foil de estos por lo menos dos fue el seguro que tenía bueno por dos es un dos uno que se regenera por mala negro ya lo comentaba en algunas otras ocasiones en colecciones de estas épocas de antes del año 2000 sobre todo regenerar era una habilidad bastante valiosa bastante buena porque era prácticamente inmortal la criatura no había tantos exiliadores como ahora era una habilidad bastante buena y luego además tenía protección contra verde por tanto era una carta bastante molesta si te enfrentabas a un mazo verde pues bueno tenías una criatura decente por dos un dos uno que se regeneraba es decir que era difícil de matar y que además contra el verde era intocable no prácticamente esta carta se jugó mucho en su estándar e incluso llegó a ver algo de juego en extendido no standard bear por dos es un 11 también por cierto es humano y abanderada y dice que mientras un oponente elige objetivos vale tiene que hacerle objetivo a ella en primer lugar no son cartas buenas como ya hemos comentado estos flag bearers estos portabanderas o porta estandartes o abanderados no sé cómo se llamarían en español porque bueno para el rival no es mucho por hacerles objetivo y ya está y matarlos es que al final es una caca de bicho por dos es un 11 a dónde vas con esto a ningún lado no bueno y con esto hemos terminado color blanco lo bueno de estas colecciones como tenían además muchas cartas multicolores entre que eran pequeñitas de 140 cartas y que tenían muchas cartas multicolores es que cada color es pequeñísimo fijaos que hemos visto 18 cartas blancas me imagino que habrá 18 cartas en cada color y luego las multicolores los artefactos y las tierras como hemos visto como hemos visto en las colecciones previas en invasión y en transmigración bueno vamos a qué tenemos por aquí vamos a ver el color azul también zeta disipul bueno zeta disipul por un mana azul es un tritón hechicero 1 1 que por un mana rojo le da más 2 más 0 a una que otro objetivo y por un mana verde da mana de cualquier color o sea tiene una habilidad de filtrar y otra de dar más 2 más 0 estas cartas no son buenas si jugabas un mazo azul rojo por ejemplo o bueno tricolor algo ayudaba no el limitado son cartas que bueno el limitado supongo que eran jugables pero obviamente esta carta nunca ha visto juego en ningún tipo de mazo ni siquiera en tritones no zeta sanctuary por 3 encantamiento al comienzo de tu mantenimiento si controlas un permanente rojo o verde robas carta descartas carta vale efecto loot no que se suele llamar en magic efecto loot al de robar descartar vale entonces esta carta ya claramente es azul es tricolor vale es azul con sus colores enemigos vale que son el rojo y el verde si tienes esos permanentes uno de esos dos permanentes rojo o verde y robas una carta descartas carta pero si controlas los dos colores vale permanente rojo y permanente verde robas dos cartas y descartas una carta pues mira de entre las que hemos visto no me parece de las peores que hemos visto de este estilo de carta no recuerdo para nada que esto se jugase pero no me parece la peor del todo del todo vale es decir con esos permanentes y donde sacas un permanente rojo verde en un mazo que lleva azul pues un mazo tricolor azul rojo verde con una criatura que sea roja verde que hay muchas hemos visto muchas criaturas rojas verdes por ejemplo la colección anterior en transmigración no no se jugó seguro y creo que no se fue y no me parece tampoco muy buena pero dentro de lo que cabe podría ser peor incluso se está volver por dos es un 1 1 a vale pues había un ciclo de volver de estos no de criaturas tipo volver esta es la azul y todas tenían kicker no kicker rojo en este caso de coste 2 y kicker verde de coste 1 el estímulo el estímulo rojo le da dos contadores más uno más uno de dinero primero por tanto sería por 4 de mana un 3-3 daña primero mediocre y el color verde le da un contador más uno más uno y arrollar por tanto sería por 3 de mana un 2-2 que arrolla mediocre lo mires por donde lo mires y si pagas los dos estímulos sigue siendo mala sería por 5 de mana un 4-4 daña primero arrolla seguir siendo malo es tan malo este volver de color azul como el primer volver que vimos de color blanco injugable si no se jugaron seguro costal drake por 3 es un 2-1 vuela o sea es pequeñito para costar 3 y puedes pagar a esta carta se parece muchísimo a otro drake que salió en otra edición pero no era no era así el coste muy parecido vale puedes pagar 2 girarlo y devolverlo a tu mano para qué quieres devolver a tu mano una carta tan mala no por 3 es un 2-1 vuela y bueno puedes volver a la mano si quieres pagando 2 y girando la carta muy mala muy floja e incluso mal en limitado yo diría es que había hay algún algún otro drake muy parecido a este de coste 3 que es un 2-1 que vuela y con alguna habilidad de devolverse a la mano o al top del mazo o algo por el estilo y lo he mezclado con ese otro evasive action por 2 es un instantáneo que tiene domain bueno domain ya sabéis que es una palabra clave que no existía en esta época y que depende del número de tipos de tierra básica que controlas el caso es que dice contraresta el hechizo objetivo a menos que su controlador pague 1 por cada tipo de tierra básica que controlas y este contrahechizo sí que es bastante bueno y no lo recuerdo la verdad es que es la primera vez que lo veo en mi vida o al menos yo no recuerdo que existiese pero estoy seguro de que los mazos pentacolores lo jugaban bueno los mazos de domain no los mazos de 5 tipos de tierras básicas es un por 2 paga 5 más de maneras recordemos que en esta época la fuga de maná estaba en el estándar anterior estuvo y creo que la fuga de maná fue reeditada no sé si en alguna de estas colecciones básicas de la época yo no sé si estaba en estándar en esta época pero había otros muchos contrahechizos similares sin embargo en una domain esto es estrictamente mejor que una fuga de maná es por 2 paga 5 más está bastante bien así que es mejor que una fuga de maná en ese tipo de mazos la veo jugable y seguro que se jugó en mazos de cinco tipos de tierras básicas ice cave por 5 encantamientos siempre que un jugador lance un hechizo seas tú o el oponente cualquier otro jugador puede pagar ese coste de maná para contrarrestar dicho hechizo o esta carta es buena es buena porque es la típica de a que tú lanzas algo yo tengo maná suficiente para pagar el coste de ese hechizo y contrarrestártelo a pero incluye el color mana cost includes color vale es una aclaración que además está puesta en la propia carta o sea si el rival juega una carta de color negro rojo verde yo tendría que pagar negro rojo verde para contrarrestársela ya sabéis dónde es buena esta carta no esta carta es buena en un mazo de tipo domain porque si el rival por ejemplo juega una mono azul yo seguramente voy a poder pagar sus costes de maná vale pero si yo juego rojo verde negro tal y él juega mono azul posiblemente no va a poder contrarrestar mis hechizos no sé si esto se jugaba no la recuerdo vale es que es tengo un muy vago recuerdo de la existencia de esta carta no la recuerdo para nada pero me parece buena me parece que es un sella partidas en ese tipo de mazos de domin alguien se acuerda que sea simétrico es bastante prof pero no porque ya digo si el rival no tiene los colores de tus hechizos a ti no te afecta pero si tú juegas los cinco colores y juegas hechizos de todos los colores él no va a poder contrarrestarte a los suyos así que o sea los tuyos y tú a él sí no probablemente no porque tú llevas todos los colores no así que no lo veo mal del todo si es verdad este encantamiento se carga cosas como la clotus moxes cualquier artefacto cualquier artefacto básicamente en cualquier carta incolora vamos a generalizar cualquier carta incolora se la carga porque la vas a poder contrarrestar por el lado que hay que pagar cero por ella y eso sí que es cierto tan mala que ni quizás la imprimió un coste es cierto que es un poco alta un poco cara de jugar no me parece mal a esta carta no recuerdo que se jugase pero es como mínimo curiosa no el index el index el index es malo es que estaba yo pensando el index ha llegado a jugar en algún mazo es que yo creo que sí que se ha jugado a jugar en algún mazo que quería jugar muchos hechizos instantáneos conjuros lo que fuese no el index es por un mana azul un conjuro con el que pierdes carta vale es decir tú miras cinco cartas del top del mazo y las devuelves en cualquier orden pero creo que algún mazo sí que lo ha llegado a jugar algún mazo que quiere colocarse el top por algún motivo ha llegado a jugar index o algún mazo que quería jugar muchos instantáneos y conjuros por el motivo que fuese para llenar el cementerio instantáneos de conjuros o de lo que sea no entonces el index es malo vale es una carta que es mala en general porque pierdes la carta no dice luego robas una carta entonces estaría bien no no ganas carta pierdes carta en el proceso entonces es una carta que es mala pero creo que algún mazo ha llegado a jugar por esa esta ventaja que tiene de poder colocar el top del mazo de alguna manera o simplemente poder jugar hechizos múltiples porque cuando salió esta carta cuando salió el index no había como ahora 44 mil hechizos de coste 1 de robar vale es que ahora tienes optar tienes curios tienes en estándar tienes casi siempre juego de manos optar e incluso algún hechizo más de coste 1 de robar instantáneos tal y antes no había tantos no entonces esta carta era más valiosa por cierto fue editada en octava en novena y en m 13 octava es de 2003 novena es de 2005 y magic 13 2013 es de año 2012-13 así que bueno de esos años se fue editada jaded response por 2 instantáneo contra está el hechizo objetivo que comparta un color con una criatura que tú controles veis este es un ejemplo de contra hechizo que es malo porque tienes que tener una criatura en mesa y además tiene que compartir algún color con el hechizo que quieres contra estar es decir básicamente esto muchas veces ni siquiera va a poder contrarrestar no así que bastante malo yield por 2 instantáneo que tiene estímulo 2 de color rojo uno un genérico de otro rojo devuelve la que otro objetivo a la mano de su propietario vale por 2 instant que devuelve una criatura no es muy bueno pero si lo estimulas hace dos daños a otra criatura yo esto no recuerdo pero no me parece del todo malo para un formato como pueda ser estándar es decir es un 2 por 1 devuelves una criatura a la mano y además matas una criatura pequeña lo que pasa es que no todos los mazos jugaban tantas criaturas como para que pudieses hacer siempre el 2 por 1 y tu mazo tiene que ser azul y rojo y esto costaría 4 la verdad que cuanto más lo pienso pero me va apareciendo seguro que había opciones mejores y ni siquiera de banquilla no se usaba muy poco no cuál dice se usaba muy poco el el yield este o el index el index yo lo visto jugar en un mazo en específico de combo vale no es una carta buena como digo y esta anterior también parece una carta muy mala y no la recuerdo haber visto jugar nunca living airship por 4 es un 2-3 vuela que pagando 3 entre ellos uno verde se regenera mira no querría regenerar una carta tan mala como esta no tiene sentido vale por 4 2-3 vuela es muy pequeño y regenerar encima se regenera por 3 si quieres por uno verde y bueno se regenera por un mana verde bueno va no 3 de mana encima carísimo reef shaman por un mana azul es un tritón 0-2 que puedes girar para que la tierra básica se convierta en la tierra básica de tu elección hasta el final del turno bueno lo mejor dicho la tierra objetivo cualquiera se convierta en un tipo de tierra básica a tu elección hasta el final del turno vamos que colorea tierra es lo de siempre no que manía con colorear cosas merfolk vale tritón y chamán que no es buena esta carta lo que pasa es que a ver una cosa hay tritones hay merfolks o tritones si lo preferís en inglés antiguo que dan cruzar islas no entonces que tienen cruzar islas vale de alguna manera entonces si el rival tiene islas tus tritones son imbloqueables entonces por eso encuentras en un tritón algo útil esta habilidad pero vamos aún así es bastante malo nunca se ha jugado y ya está no o sea los mazos de tritones ya tiene otras formas de buscar que el rival tenga islas shimmering mirage por 2 instantáneo la tierra objetivo se convierte en el tipo de tierra básica de tu elección y robas una carta a ver está bien el hecho de que sea cantrip el hechizo pero cuesta dos ya podría costar uno para que fuese algo más decente y lo que hace es lo que decía colorear cosas que lo de colorear cosas nunca ha sido bueno y nunca ha ido a ningún lado ha ido al courier por cuatro es un tritón 1 2 y cuando entra en juego muestras las cuatro cartas del top de tu mazo vale este es el de los tritones que decíamos antes no pones todos los tritones entre las cartas mostradas en tu mano y el resto del fondo del mazo en un corte en cualquiera que tú quieras no vale es como la que hemos visto antes en el color blanco que era para soldados pues esta es para tritones creo que ninguna de ellas se ha jugado nunca de los soldados ni a los tritones ni a los zombies que es la del color negro ni al color verde que no sé de qué será será de elfos no sé la única que se ha jugado y muchísimo y estaba rotísima es la roja no la de los goblins porque los goblins tenían otras cartas que colocaban goblins en el top del mazo entonces se colocaban todos los goblins en el top del mazo luego hacían el goblins rojo este que mostraba cuatro goblins del top se los ponía en mano y a correr no así que ahí es donde sí funcionaba bueno como digo otro tritón marido por cierto tiene una segunda habilidad pagando cuatro gana volar guau pagando solamente cuatro de maná le das volar a tu triste 1 2 muy bien es una buena inversión del maná natural selección por dos encantamiento que te pide pagar un maná para activar su habilidad y hace que elijas un tipo de criatura que no sea muro vale porque los muros no podían atacar bueno pues la que era objetivo se convierte del tipo que tú elijas vale esto no colorea cosas sino que lo que hace es convertir criaturas en el tipo que tú deseas no o sea una cosa también triste no bastante triste no si juegas un mazo tribal de un tipo de criatura te metes a ese tipo de criatura y hasta no te metes un encantamiento que convierte criaturas en un tipo concreto no ni para ti ni para el rival tiene demasiado demasiado sentido bodalian mystic por dos es un 1 1 tritón hechicero que girándolo hace que el objeto el instantáneo o conjuro objetivo se convierta en el color de selección hasta final de turno que maría con lo de convertir en colores las cosas cosa a ver sí que es cierto que había algunas cartas con protección contra un color en específico o había algunas cartas que hacen referencia a color pero eran muy poquitas es que repasemos los 10 últimos años de magic se dieron cuenta por fin menos mal de que el tema este de colorear cosas cambiar los tipos de tierras básicas es una habilidad muy poco útil y que a nadie le gustaba y nadie usaba y no nadie les sacaba partido así que no han vuelto a salir coloradores de hechizos ni de permanentes ni de nada en magic hace muchos años que no salen porque no valían para nada no sé por qué salían tantísimos no sé qué diseñador de magic decía no esto es buenísimo para magic no sé a quién se le ocurría pero lo hacían muchísimo whirlpool drake por cuatro es un 2-2 vuela que cuando entra barajas cartas de tu mano en tu mazo y robas el mismo número de cartas o sea básicamente podías ciclar tu mano podemos ciclar no es la palabra cambiabas cartas de tu mano por otras del mazo básicamente bajabas y robas el mismo número de cartas y luego cuando moría hacía lo mismo podías barajar cartas de tu mano y robar ese mismo número de cartas la habilidad es buena o sea decir ciertos mazos de combo que están buscando las piezas del combo pues podían un poco descartarse o sea quitarse en medio las cartas que no querían y robar otras pero el problema es que es un coste 4 y luego sólo es un 2-2 vuela es una carta que es mala no se jugó seguro no recuerdo haberla visto nunca whirlpool rider por 2 es un 1-1 que cuando entra en juego barajas cartas de tu mano en tu mazo y robas ese mismo número de cartas esta no la recuerdo tampoco vale esta no la recuerdo es otro es un tritón en este caso la anterior era un tritón no la anterior era un drake era un draco este tritón en cambio tiene bastante más interés vale es más pequeño es un 1-1 el otro era un 2-2 vuela pero al menos la puedes jugar por 2 de maná y te cambias toda la mano vale te cambias todas las que no quieres hacer hace un winds of time un winds of time se llama winds of time en la carta esa no me suena que se llamase winds of change creo que era como la canción pero esta es mejor esta al menos es coste 2 no la recuerdo no la había visto nunca y no recuerdo haberla visto jugar nunca pero no me sorprendería que algún mazo la jugase algún mazo de combo que buscaba las piezas del combo es el segundo turno lo juegas y dices mira pues estas cinco cartas no me sirven las quito y robo otras cinco no así que no está mal winds of change si es que por aquí en el chat aquí no he puesto winds of time y digo yo winds of time no me sonaba winds of change como la canción no bueno siguiente carta whirlpool warrior por 3 es un 2-2 que cuando entra en juego barajas cartas de tu mano en tu mazo y robas ese mismo número de cartas o sea había otro más en este caso por cierto tritón terrero vale que quede claro que tiene un tipo de criatura adicional como las de antes pero esta es de coste 3 y es un 2-2 pero tiene una habilidad que cuesta un maná rojo y sacrificarla para que cada jugador baraje lo mismo vale para que haga lo mismo baraje cada jugador lo malo de esto es que es simétrico la habilidad que cuesta un maná rojo te va a beneficiar a ti tampoco la veo mala esta no la veo mala porque si llevas rojo en tu mazo la puedes hacer dos veces la segunda vez beneficia al oponente pero bueno si tú vas a combar o vas a ganar la partida en ese turno pues la puedes utilizar no recuerdo haber visto nunca jugar esta carta ni siquiera en mazos de combo así que supongo que al final resulta que no merecen tanto la pena o que no había ningún combo que las aprovechase o ya sabéis o el motivo que fuese y con esto acabamos el color azul y empezaríamos el color negro bueno pues comenzamos con dead ringers por 5 es un conjuro que dice destruye dos criaturas no negras objetivo a menos que cada una de ellas sea de un a ver a one is color the other is en vale a menos que no sean la una del color de la otra no y no pueden ser regeneradas este tipo de cartas no suelen ser buenas porque es obligatorio que haya dos objetivos legales es decir tiene que haber dos criaturas en mesa para poder tirar el dead ringers si no no puedes jugarlo si sólo hay una no puedes entonces necesitas al menos dos criaturas en mesa y luego además te pide que al menos sean de colores distintos no no de al menos de un color idéntico no o que no sean de colores distintos dice entre ellas vale además cuesta 5 y además es conjuro una carta de esas malas que seguramente en el limitado de apocalipsis era interesante pero que bueno ya ni siquiera es una buena carta decente para limitado obviamente no está diseñada para ser jugada en formatos construidos y llegamos al desolation angel a esta carta le tengo muchísimo cariño porque yo en estos años jugaba en extendido en el antiguo formato extendido jugaba una orz bueno una blanca negra antes no se llamaban orzop no existía el concepto bueno jugaba una blanca negra una blanca negra mid range casi de control y llevaba un par de copias de desolation angel y era un mazo blanco negro con vindicar con el descarte este de de gerard no me acuerdo cómo se llama que luego lo veremos desolation angel llevaba al ángel exaltado era un mazo precioso una blanca negra preciosa que tenía casi entera foil además una maravilla y era como digo dos copias de desolation angel que los tenía foil y era una esto era un armageddon con patas vale tú lo podías jugar por 5 como 5 4 vuela mediocre porque tampoco vas a ningún lado con eso no está mal pero vamos no es una buena carta por tal cual no pero lo bueno lo interesante era el kicker el estímulo si pagabas dos blancos adicionales hacía un armageddon es decir destruía todas las tierras en juego así que si ibas por delante en la partida y tenías 7 de mana pues nada desolation angel es más si si no había nada en mesa metiese el desolation angel y el rival no tenía respuesta habías ganado la partida porque habías reventado todas las tierras y ya no podrían responder una carta bastante buena que vio mucho juego y que además ya digo es bastante carismática le tengo mucho cariño y muy buenos recuerdos a este desolation angel full presence por 3 es un encantar un cantar criatura para ser exacto es un aura que dice la criatura encantada obtiene menos 1 menos 1 y gana una habilidad vale la habilidad es que se puede girar para que la criatura objetivo obtenga menos 1 menos 1 esta carta es horrendamente mala si quieres matar criaturas métete un anti criaturas porque esto tienes que encantarlo en una criatura tuya le reduce su poder para luego tener que girar tu criatura para dar solamente menos 1 menos 1 a otras criaturas no sabes como súper rarísima y si se lo haces directamente a una criatura del rival a esa criatura del rival le estás dando esta habilidad carta mala la mires por donde la mires ni en construido ni en limitado ni en ningún formato como mucho de pisapapeles eso sí voy a reconocer que el dibujo es bastante a mí me gusta vale el dibujo me parece bastante chulo me impacta un poquillo la imagen y encima por 3 de mana es que si costas un mana negro pero es que encima cuesta 3 ni siquiera tiene ese aliciente de que sea barata no vale tenemos aquí grave defiler por 4 es un zombie 2 1 que cuando entra en juego muestras las cuatro cartas del top del mazo a vale esta es al igual que hemos visto la azul y la blanca la azul era de tritones la blanca era de soldados tenemos la negra que es de zombies no lo había visto nunca no creo que esta carta llegase a jugarse nunca ni siquiera en mazos de zombies porque en este formato estándar de la época de invasión de apocalipsis y transmigración no hubo mazo de zombies en estándar lo hubo dos años después en embestida por tanto ya no estaba el grave defiler en en estándar y por eso no se jugó en el mazo de zombies si no seguro que se habría jugado muestras cuatro cartas del top todos los zombies a la mano y además se regenera por dos la carta es bastante decente pero como digo al no haber un mazo tribal de zombies aunque ya había algún zombie bueno pues creo que no vio juego creo que no hubo mazo de zombies en aquella época de estándar o al menos yo no lo recuerdo si hubiese salido esta carta dos años después la habríamos liado en estándar con los zombies ya fueron muy buenos los zombies de estándar un par de años después en embestida os acordáis miráis a álex en el chat que la vio jugar esta carta en zombies de legacy cuando salió en vestida no un par de años después como decía en estándar pero para claro si en legacy se jugaron zombies yo no recuerdo que en legacy se juegas en zombies pero seguro que era algún mazo de quita cartas con buenos zombies no y ya va grande filer bueno no está mal no está mal la idea last curse por tres de maná conjuro el jugador objetivo pierde una vida y tú ganas una vida y drago de carta le robas una carta es un hechizo cantrip los hechizos cantrip siempre pueden ser buenos vale porque no pierdes carta pero claro si estás pagando tres de maná es mucho maná para una carta que no hace nada esta carta habría sido jugable si costase un maná incluso en aquella época por un maná habría sido una carta que se habría podido jugar en aquella época y en la actual también porque claro es un conjuro que estás jugando por tanto llenas el cementerio de cartas disparas habilidades que se puedan disparar cuando lanzas instantáneos y conjuros ese tipo de cosas pero ya por un coste tres nada ni por coste dos yo creo que tampoco tampoco sería jugable pero por un maná ojalá reeditas en una carta como esta pero por un maná sería muy jugable en muchos formatos en muchos formatos será jugable en muchos tipos de mazos mind extraction por tres de maná conjuro como coste adicional sacrifica una criatura ya empezamos mal entre que es conjuro y que hay que sacrificar una criatura bueno ya veremos el jugador objetivo muestra su mano y descarta todas las cartas con el color de la criatura que has sacrificado sabes una carta muy circunstancial tú puedes tener criaturas de varios colores en tu mazo pero que aciertes en quitarle algo al rival es un coste tres es un dos por uno porque tienes que sacrificar criatura es muy difícil esta carta no la veo mala del todo hay un mazo que la podría llegar a aprovechar un mazo de tipo sacrifice de sacrificar criaturas y que además lleve criaturas de muchos colores y entonces bueno puedes meterte mind extraction pero yo creo que es el único mazo posible para una carta tan mala como esta en general no es la carta mala mournful zombie un amor por cierto un amigo que cuando youtube cuando empezaba en magic tuve un amigo hace muchos años que no lo veo pero tuve un amigo que me enseñó muchísimo de magic era muy listo era un genio era un genio creando mazos viendo sinergias se sabía todas las cartas era un gran jugador de magic y me dijo que bueno me dijo me enseñó una cosa que luego también he oído más veces pero él fue el primero que me lo dijo y tenía toda la razón del mundo y es que no hay cartas malas en magic lo que hay es sinergias o sea tienes que buscar la sinergia para la carta entonces una carta puede ser buena o mala pero va a depender siempre del contexto no va a depender de las otras cartas entonces a lo mejor tú ves una yo que sé una criatura que es por dos un dos dos y después que mala es pero de repente sale un mazo de yo que sé del tipo de criatura rarísimo que es esta y dice todas las criaturas de coste dos hacen no sé qué y se vuelve buenísima o sea cualquier carta puede ser buenísima si las demás hacen sinergia con ella no bueno entonces como decía pues esa ese sería el ejemplo mournful zombie por 3 es un 2-1 criatura zombie por supuesto pagando un mana blanco y girándola hace que un jugador objetivo pierda una vida muy pobre tristísima por 3 solo es un 2-1 pues si quieres perder vida que el rival pierda vidas le atacas de 2 vale y si no puedes atacar es porque la criatura es malísima así que carta muy mala que encima te pide mana blanco para funcionar no tu amigo no vio esta carta esta carta no es mala vale es que no ha encontrado su mazo no ha encontrado su sinergia y os pongo un ejemplo imaginemos un mazo que hace un combo con una criatura que tiene que ser zombie por el tipo de criatura y que te genera un mana blanco al enderezar un zombie combo infinito vale o sea podría existir una carta que dijese endereza el zombie objetivo y generas un mana blanco vale entonces tienes el combo infinito en el zombie este por poder podría existir vale para que veamos la idea no vale pues ganas vidas infinitas podría existir un combo de ganar vidas infinitas y he leído yo mal perdonadme he leído que el rival perdía una vida pero todavía casi no pero bueno el caso ganas una vida pero podría ser un combo que ganases vidas infinitas con esta carta vale todas las cartas pueden ser buenas si encuentran su sinergia o su mazo o lo que sea bueno nikra disipol por un mana negro es un 1-1 humano y hechicero que filtra mana pagando un mana verde te da mana de cualquier color un filtrador negro bueno no es que sea muy útil y pagando un mana blanco previene el siguiente punto de daño que fuera a ser hecho a cualquier objetivo este turno las prevenciones de daño no son buenas filtrar mana tampoco es que sea una locura de habilidad y pagar un mana negro por un 1-1 con estas habilidades no es nada buena esta carta eso sí el dibujo es esto es uno de estos dibujos clásicos del magic noventero del magic más más de fantasía no que tanto como digo hemos disfrutado hace muchos años nikra santuari por tres encantamiento al comienzo de tu mantenimiento si controlas una criatura verde o blanca por cierto el color negro tiene dos colores enemigos lo vuelvo a repetir una vez más los colores enemigos del negro son el verde y el blanco porque apocalipsis es una colección orientada a los colores enemigos no a juntarlos digamos no bueno pues en tu mantenimiento si controlas permanente verde o blanco el oponente bueno un jugador pierde una vida lógicamente va a ser un oponente no no vas a hacer pero a ti mismo normalmente normalmente bueno si controlas un permanente verde y además un permanente blanco si controlas dos colores de permanentes entonces son tres vidas las que pierde si quieres hacer que el rival pierda vidas métete cartas que le hagan perder vidas automáticamente sin condicionantes y sin nada la carta es malísima porque si no tienes esos permanentes verdes o blancos no hace nada y es un encantamiento totalmente inútil otro dibujo de estos este dibujo es bueno porque me está contando una historia vale los dibujos de india en magic no cuentan historias o no me dicen nada al menos este sí me dice algo vale quizás el dibujo pueda ser mejor o peor pero me dice algo necra volver por tres es un 2-2 aquí tenemos el volver de color negro y es que es un ciclo de criaturas y hemos visto en el blanco y en el azul bueno por tres es un 2-2 que en este caso tiene kicker verde por dos de maná o kicker blanco por uno de maná y el kicker verde el estímulo verde le da un contador no dos contadores más uno más uno y arrollar o sea por cinco de maná sería un 4-4 arrolla y el kicker blanco el estímulo blanco dice que cuando entra en juego entra con un contador más uno más uno y si hace daño ganas esa cantidad de vida una especie de vínculo vital no es lo mismo pero es casi lo mismo que vínculo vital así que por cuatro de maná con el blanco sería un 2-2 vínculo no un 3-3 vínculo vital muy medio que lo mires por donde lo mires y si quieres pagar los dos estímulos te estás yendo ya a 6 de maná por 6 de maná sería un 5-5 vínculo vital arrolla no es mala lo mires por donde la mires en cualquier caso pagues el coste que pagues así que bueno no es de las buenas de este estilo que ahí hay tanto en la colección anterior en transmigración había una en cada color como en esta colección también tenemos una de cada color vuelvo a repetir colores enemigos no y en la colección anterior eran colores amigos no en transmigración bueno pirex en arena o la mitiquísima y queridísima arena pirex en esta carta se ha jugado siempre desde que salió se jugó en estándar se ha jugado incluso en otros formatos yo he visto llegar a jugar en las pirexenas incluso en vintage o en legacy porque pensad que en vintage tienes dark ritual no maná ritual arena pirexena de primer turno ya empezaban a robar he visto mazos negros de control hace muchos años que jugaban en una pirexena incluso en vintage o tipo 1 yo creo que era tipo 1 en aquella época todavía no existía la palabra vintage bueno en cualquier caso como digo una carta muy buena que por cierto está en estándar actualmente verdad fue editada en octava en novena luego fue de no no dónde está no está en estándar octava novena si en pirexia en pirexia todos serán uno también fue editada es lo que decía si me sonaba que estaba editada en alguna colección no una colección reciente y estaba en estándar alguna vez algún mazo todavía en estándar jugar en pirexiana alguna mono black de control mono black mitrins bueno alguna persona todavía de base no es una buena carta como os digo muy querida sobre todo y es un roba cartas muy eficiente pierdes una vida pero es todos los turnos la carta que vas a robar y se agradece un montonazo carta muy buena le tengo mucho cariño pirexian gargantua por 6 de maná es solamente un 4-4 pirexian horror vale un horror pirexiano por cierto que cuando entra en juego robas dos cartas y pierdes dos vidas vale típica carta claramente diseñada para formato limitado es demasiado cara para ser jugada en construido aunque la habilidad es buena como digo es una habilidad demasiado lenta para un 4-4 por 6 de maná no así que nada carta como digo de relleno de la colección pirexian rager esta carta allá donde la veis que puede parecer poca cosa es una carta que ha visto bastante juego de una forma bastante relevante y bastante importante en pauper pauper es un formato que existe hace casi 20 años creo o incluso más de 20 años oficialmente creo que 20 años más o menos y a los principios de los tiempos en pauper se jugaba muchísimo el pirexian rager no sé si a día de hoy se sigue jugando pero es una buena carta por 3 es un 2-2 entra en juego robas carta pierdes una vida ya está es un 2 por 1 cualquier 2 por 1 es bueno en formatos poco poderosos como puedan ser estándar o como puedan ser pauper por ejemplo es una común bastante bastante buena yo no sé si en estándar en su momento vio juego porque creo que había mucha competencia en el color negro y que las criaturas eran muy buenas las de color negro vamos una carta muy buena top en pauper efectivamente y una carta chulísima dibujo de mark tedding por cierto que también se nota bastante bastante espectacular no y el dibujo anterior por cierto que no lo he mencionado no no fuera anterior fuera anterior puede ser el dibujo este de la arena pirexiana como estaba comentando por ahí javier llamazares en el chat efectivamente pitt venters otro dibujante histórico de magic no igual que mark tedding y que me salta una carta planar despair por 5 conjuro domain todas las criaturas ganan menos uno menos uno por cada tipo de tierra básica que controles no recuerdo para nada esta carta pero obviamente es buena es una ira de dios de color negro cuando antes no había removals masivos en el color negro yo creo creo que el primer removal masivo de color negro hubo dos verdad el mutilate puede ser el mutilate era muy parecido a esta carta el mutilate pero no me acuerdo era con el número de pantanos yo creo verdad era coste 4 era la ira de dios negra el caso es que nos hemos acostumbrado quiero lo que quiero es explicarme vale me voy a explicar nos hemos acostumbrado a que en el color negro haya removals masivos de acuerdo pero antes no lo sabía vale quizás este junto al mutilate yo no recuerdo de que colección era el mutilate pero era de esta época también verdad lo voy a buscar ya por curiosidad el mutilate efectivamente primera edición fue editado en tormento a justo al año siguiente al año siguiente editaron el mutilate que daba menos uno menos uno por cada pantano que controles ya hablaremos de esto cuando lleguemos a tormento al bloque de odisea odisea tormento y juicio y hablaremos de los mazos mono black que fueron muy dominantes había mazos de pantanos con una serie de cartas basadas en pantanos básicamente no seguramente este seguramente este el planar disparate yo no lo recuerdo pero me parece muy buena quiero aclarar que me parece muy buena pero seguramente fue el primero o uno de los primeros removals masivos del color negro no años después en caos planar salió la ira de dios negra que era exactamente igual pero en negro vale la damnation no que muchos conoceréis bueno pues esto en un mazo domain es por 5 un menos 5 menos 5 básicamente mata todas las criaturas una ira de dios supongo que se jugó supongo que se jugó porque me parece bastante bueno no guagmire druid bueno por 3 de mana tenemos un 2-2 zombie y druida vale los tipos de criatura estaban ya bien en aquella época y pagando un mana verde girándolo y sacrificando cualquier criatura destruye un encantamiento y dirás ah pues mira no está mal si quieres o sea dice de banquillo contra encantamientos nada porque el color verde si ya llevas verde en tu mazo el color verde ya tiene otros anti encantamientos más poderosos que este más eficientes más rápidos y con criaturas mejores incluso también no así que la carta no es buena no supres por 3 conjuro el jugador objetivo esta carta en español seguro que no se llama supresión porque había otra carta en español que se llama supresión bueno y era blanca de viento ligero bueno el caso es que el jugador objetivo exilia todas las cartas de su mano boca abajo vale o sea todas las cartas de un jugador el que tú quieras tú o el rival exiliadas boca abajo al comienzo bueno del final del turno o sea decir al final del turno del al final del siguiente turno de ese jugador vale es que tiene muchos matices ese jugador devuelve todas las cartas a su mano es o sea esto sirve dos cosas vale para quitarle al rival todas las cartas de la mano durante un turno de acuerdo no sé para qué para quitarle los contrahechizos tiras su press le quitas la mano por tanto ya no te puede tirar contrahechizos o algo así eso jugado en tu turno claro es conjuro no o para quitarte tu mano durante tu propio turno no sé esta carta es malísima o sea la mires cuando la mires no veo nada de aprovechamiento para ella no no es suficientemente buena porque si quieres eliminar o si quieres evitar los counters del rival hay formas mucho mejores y más eficientes como quita cartas estamos hablando del color negro no así que supongo que así que supongo que no era buena esa carta urbork uprising por cinco conjuro ojo conjuro cantrip pero bueno ya viendo que cuesta cinco pinta mal la cosa devuelve dos criaturas objetivo de tu cementerio a tu mano vale pues está guay porque es un son tres cartas pero son cinco de mana y en un conjuro por tanto la carta es mala aunque sea cantrip es injugable fue injugable sería injugable ahora y siempre será injugable una carta tan cara para ese efecto que tiene no además requiere tener criaturas en el cementerio que nunca siempre las va a tener o sea no siempre las vas a tener quiero decir zombi boa ojo tipo de criatura zombi y snake snake serpiente supongo no es la traducción al español bueno por cinco es un 3-3 que pagando dos eliges un color y siempre que la zombi boa sea bloqueada por una criatura de ese color este turno destruyes esa criatura activa esto a velocidad de conjuro yo diría que prácticamente es una especie de toque mortal pero es que la criatura es tan mala por cinco es un 3-3 vale antes de atacar tienes que activar la habilidad o sea tú pagas dos de forma preventiva vale para que tenga ese toque mortal no contra el color que hayas elegido esa carta terriblemente mala injugable era muy habitual cartas tan malas que es que no se podían jugar ni en formato limitado de hecho en aquellos tiempos es que era habitual que te te dicen tu pool de cartas por ejemplo de un mazo cerrado te dan tus tus 90 cartas que son en total y decías pues que no llego ni a montarme un mazo de 40 cartas con la morralla que mandado eso ya no pasa hoy en día muy raro pero me ha llegado a pasar alguna vez de darme 90 cartas tan malas en un sellado por ejemplo que decir es que no puedo hacer ni un mazo siquiera completo tengo que meter más tierras o cartas malísimas bueno terminamos el color negro llegamos al color rojo de apocalipsis con empezamos con blood fire colossus por 8 de mana es un 6-6 tipo de criatura gigante y dice que puedes pagar un maná rojo y sacrificarla para hacer seis daños a cada criatura y a cada jugador la habilidad es muy poderosa y es barata de activar el problema es que la criatura es costosísima por 8 de mana sólo es un 6-6 o sea que la carta es mala en general vale y siempre existe la posibilidad siempre dos posibilidades con las criaturas vale las juegas pagando su coste vale cosa que yo no me plantearía con una carta que es un 6-6 a pesar de su habilidad que no es mala del todo y la otra opción es reanimarlas desde el cementerio o ponerlas en juego gratis de alguna manera lo que sea y siempre hay objetivos mejores que un blood fire colossus a para reanimar o para lo que sea así que carta otra de esas raras que no sirven ni de ni de pisa papeles no blood fire dwarf por un mana rojo es un 1-1 que puedes sacrificar pagando un mana rojo para hacer un daño a cada criatura que no tenga la habilidad de volar no creo que esta carta se jugase aunque no me parece 100% mala depende del meta juego quiero decir si hay un es que no no sé si se jugaría en estándar pero sin estándar de aquella época había un mazo de criaturas pequeñas que aguantaban uno pues a lo mejor el blood fire dwarf se podría justificar jugarlo pero en general como digo pues no es una carta muy buena son dos de mana para hacer un daño a todas las criaturas que no vuelen cuidado hace daño a tus criaturas no hace daño a las voladoras no es no es una carta especialmente buena siempre hay opciones mejores no contra criaturas blood fire infusion por tres es un aura que encanta una criatura que tú controles única y exclusivamente y te dice pagas un mana rojo y sacrificas la criatura encantada vale o sea gastas el blood fire infusion y además tienes que sacrificar la actura pagando un mana rojo adicional o sea que esta carta realmente cuesta 4 y sacrificar una criatura no su efecto cuál es hace daño igual a la fuerza de la criatura sacrificada a cada criatura si fuese hacer daño a cualquier objetivo o al jugador o un oponente o lo que sea un jugador dices a bueno vale pues hago que mi criatura pegue 20 la sacrificó y le hago 20 al rival y ganó la partida pero es que ni siquiera hace eso sólo hace daño a criaturas eso sí a todas las criaturas pero te ha salido muy caro te ha salido a sacrificar criatura te ha salido además tener que jugar el encantamiento te pueden matar la criatura en respuesta y pierdes el encantamiento y la criatura y te has quedado con cara de tonto así que carta también bastante mala no la recuerdo jamás haber visto nunca no blood fire cabo como todos los cabos de invasión hay docenas de cabos pues que la cantidad de cabos que hay en este bloque todos malos bueno excepto el cabo lengua de fuego por supuesto bueno por 4 es un 2-2 que pagando un mana rojo y sacrificándolo hace dos daños a cada criatura lo mismo de antes había detonación igna en estándar yo creo en esta época que por 2 hace 2 a todas las criaturas que no vuelen no a todas las criaturas en general no bueno el caso es que pagar 5 de mana en total para hacer dos daños a todas las criaturas o pagar 4 para una criatura 2-2 sigue siendo malísima qué pena que hicieron tan malos todos los todos los cabos no desolation giant uy este sí que se jugaba cuando lo reeditaron luego en time spiral en cuanto lo he visto me acuerdo yo lo jugaba en bloque de espiral del tiempo y creo que en su bloque de invasión también se jugaba bastante este desolation giant que tenemos aquí tenemos por 4 un 3-3 de acuerdo por tanto es poca cosa es tipo de criatura gigante pero lo importante es su kicker su estímulo la idea es jugar esta esta criatura por 6 de mana no por dos rojos y dos blancos el caso es que cuando entra en juego destruye todas las otras criaturas que tú controles pero si fue estimulado destruye todas las otras criaturas en su lugar o sea decir este desolation giant era una ira de dios para el resto de criaturas lógicamente jugado por 4 mata tus criaturas y no las del rival entonces por 4 no mola jugar esta carta pero por 6 destruye todas las criaturas las tuyas y las del rival menos a sí mismo el desolation giant queda en mesa así que es una ira de dios por 6 de mana pero que te deja un 3-3 en mesa se jugó bastante también una cosa os voy a decir la ira de dios era el único removal prácticamente el único removal masivo que había en standard y lo editaban todos los años vale o sea la wrath of god estaba en standard siempre porque yo creo que está editada en todas las colecciones básicas no desde la primera edición alfa segunda beta de todas las ediciones tercera cuarta quinta sexta séptima octava yo creo que la ira de dios estuvo siempre 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 en standard todos los años pero había un formato más pequeño que era el bloque construido standard está compuesto por las colecciones de dos años pero el bloque construido estaba formado únicamente por las colecciones de los tres de las tres colecciones de ese año no nada más las colecciones de ese año no de ese bloque en este caso invasión transmigración y apocalipsis entonces no hay ira de dios en los bloques en los bloques construidos normalmente nunca había un removal masivo así que era posiblemente uno de los pocos o el único prácticamente removal masivo que había y se jugaba por eso y años después es que yo el bloque de time spiral le di durísimo el bloque de time spiral de espiral del tiempo tenía un control del bloque espiral del tiempo y de aquel estándar tremendo no es lo que más se jugó en mi vida seguramente esta época bueno pues y además mis resultados buenos en magic son todos de esta época no bueno el caso es que en bloque construido de time spiral estaba en el color negro estaba la damnation pero luego había mazo rojo blanco yo creo que azul rojo blanco azul yo creo que era era jeskai y llevaba desolation ya en también una carta muy buena que me trae buenos recuerdos porque la jugué bastante dwarven landslide por cuatro es un conjuro que además tiene estímulo pagar otros tres de maná y sacrificar una tierra o sea cuesta siete y sacrificar una tierra destruye la tierra objetivo si fue estimulado destruye otra tierra objetivo adicional vale o sea por cuatro destruye una tierra y por siete y sacrificar tierra destruye dos yo creo que esto no se jugó porque había otro peta a ver había muchos peta tierras en aquella época en el color rojo de coste 3 eso para empezar y había otro peta tierras que tenía buyback no sé si era de esta colección era tenía vamos va y va que lo puedes jugar pagando un coste extra y luego te vuelva al mano de modo que lo puedes jugar varias veces creo que había uno de esos ellos te no lo recuerdo no creo que se jugase vale creo que había otros peta tierras mejores seguramente y este no no es suficientemente bueno en comparación con los demás no y si hablando del tema de los bloques construidos de aquella época a mí me encantaba el formato bloque construido era mi favorito siempre fue mi favorito no sé por qué porque a mucha gente no le gustaba porque era demasiado reducido eran solamente las como máximo las tres colecciones de ese bloque no mientras no hubiese salido la tercera se jugaba sólo con dos colecciones de ese bloque no con una colección del bloque no se jugaba bloque construido se empezaba a jugar cuando salía la segunda colección la primera colección salía en septiembre luego la segunda en enero febrero y la tercera en junio entonces a partir de enero febrero cuando salía la segunda es cuando se empezaba a jugar el bloque se jugaba entonces muy pocos meses al año realmente seis meses como máximo pero esos seis meses eran muy muy intensos el bloque construido porque había pocas cartas vale pero al poco tiempo te salía una tercera colección del bloque y lo cambiaba todo porque claro era un influjo de cartas bastante grande en comparación con las que había no hoy en día en estándar con ahora tenemos un estándar de tres años siempre ha sido de dos ahora hay tres años de colecciones en estándar es inmenso estándar ahora mismo que es lo que pasa que será una colección nueva y tiene poco impacto en estándar porque porque ya hay tantísimas cartas y colecciones que el impacto tiene que ser más pequeño por narices en cambio un bloque construido era un soplo de aire fresco para mí y al principio claro que todo es nuevo con sólo dos colecciones es muy difícil hacer mazos buenos y ya enseguida el metajuego se asentaba pero en cuanto se sentaba el metajuego ya te salía la tercera colección y pegaba un vuelco completo el formato me gustaba mucho y solamente era eso de entre febrero y septiembre nada más esos seis meses aproximadamente hasta que salía ya la siguiente colección el siguiente bloque no y es una pena que lo que que lo quitasen alguna vez en magic arena meten el formato no de bloque algo así como bloque no es exactamente pero meten algo así como bloque a jugar solamente con las colecciones de estas tres colecciones o cosas de ese estilo bueno sigo que me desvío dwarven patrol por tres es un 4-2 tipo de criatura enano y que no se endereza durante el paso de enderezar genial vale pero siempre que lances un hechizo que no sea rojo se endereza a esta carta no recuerdo visto nunca jugar por tres pega 4 aguanta 2 yo creo que la gracia no es atacar con ella vale y enderezarla para volver a atacar o lo que sea no yo creo que la gracia de esta carta es algún tipo de combo algún tipo de combo que simplemente juega hechizos y al empezar el que puedas girar el dwarven patrol para algo y se endereza cada vez que lanzas el hechizo y genera algo yo no recuerdo visto nunca esta carta salvo que alguien me diga ahora por aquí por el chat si si se jugaba en el mazo de combo de patatín patatán de lo que sea pues puede ser pero yo la verdad que esta carta no la recuerdo aunque podría aunque podría funcionar en algún combo no hoy el goblin ringleader este fue del ciclo de las cinco cría cinco tipos de criatura que había una por cada color en esta colección el más jugado de largo y de hecho rompió completamente el antiguo formato extendido en combinación con el goblin que lo voy a buscar para que lo veáis con el goblin recruiter el reclutador goblin coincidieron en extendido el goblin recruiter se jugaba de segundo turno es un 1 1 y tú buscas en tu mazo todos los trasgos que todos todos los trasgos que quieras y los pones en el top del mazo así que los mazos de trasgos se colocaban 20 trasgos en el top del mazo de acuerdo y además colocaditos en el orden que te interesaba para generar sinergias o lo que sea y luego en el tercer turno normalmente en el tercer turno o cuarto digo tercer turno porque generalmente tenían algún acelerador de maná estos más vale de alguna manera podía jugar esto en el tercer turno ya sea porque jugaban el jefe de guerra trasgo que reducía el coste de los trasgos o el minero trasgo que hacía que daba maná sacrificando un trasgo total esto entraba en el tercer cuarto turno en mesa y que te ponías en mano cuatro trasgos que habías puesto tú mismo en el top del mazo vale o sea como que iba todo iba a la carrera todo esto no y tuvieron que prohibir el recluta que hemos visto antes el recluta trasgo el goblin recruiter tuvo que ser prohibido en extendido y el pro tour hubo un pro tour en aquella época justo cuando salió esto el combo este de los goblins cuando salieron en embestida creo que fue en azote con la colección de azote hubo un pro tour justo en ese momento cuando salió azote y creo que cosecharon el mayor win read de la historia de magic en un pro tour y tuvieron que tomar cartas en el asunto prohibieron extendido el recluta y bueno además también había matronas es decir no me ponía a buscar todas las cartas que llevaba el mazo pero además también llaman la matrona trasgo que te ponía cualquier trasgo en mano o sea es que decir es que siempre este mazo siempre tenía lo que necesitaba y siempre te lo hacía todo pum 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 muy bueno este mazo y muy buena esta criatura que además era un 2-2 prisa estupendo para un mazo de trasgos además el mismo es trasgo así que ya entraba pegando con las sinergias de trasgos y te daba cuatro cartas prácticamente siempre no además de que los mazos de trasgos suelen llevar 20 22 tierras y 38 y 40 o 40 trasgos no así que van como como una moto illuminate por x y rojo conjuro que tiene dos estímulos un estímulo rojo y otro estímulo azul y puedes jugar uno o los dos bueno son costes adicionales vale que puedes pagar uno o los dos el caso es que dice que hace x puntos de daño a la criatura objetivo vale un conjuro que por x y rojo sólo hace daño a criatura es poco pero si pagas el estímulo rojo que es de coste 3 hace x daños a esa criatura hace adicionalmente hace daño a la criatura y al controlador de la criatura vale y si es mucho maná igualmente vale para para que merezca la pena y si pagas el estímulo azul robas x cartas aquí la cuestión es que estamos hablando de unas cantidades ingentes de maná para que esto haga cosas que merezcan la pena no carta carísima y prácticamente injugable si lo que quieres es matar criaturas métete algo barato si quieres robar cartas métete algo barato y si quieres hacer daño al rival métete algo barato pero no intentes apostar por una carta que te va a costar 10 12 de maná que haga algo interesante no algo potente no cabo la abono si bueno estamos hablando de los alguien por aquí por el chat habla de los trasgos si hablamos del goblin lucky en la calle trasgo pues suma y sigue no sea era un mazo loquísimo una apisonadora y además al año siguiente salió el mox de cromo yo creo que no había mox de cromo cuando salieron los los trasgos efectivamente pero ya os podéis imaginar con el mox también lo que pasó kabu glider por 3 es un 2-1 ojo otro kabu seguramente sea malo con blanco pagando un maná blanco gana más 0-1 no es muy útil en una criatura roja agresiva y pagando un maná azul gana volar mira volar es un poquito mejor pero como por 3 sólo es un 2-1 así que es una carta terrible o sea no hace nada no prácticamente minotaur tactician por 4 es un 1-1 prisa ojo he pagado 4 de maná por un 1-1 prisa y dice que tiene más uno más uno mientras controles una criatura blanca y otro más uno más uno mientras controles una criatura azul es decir que en el mejor de los casos es por 4 un 3-3 prisa en el mejor de los casos terrible malísima no así que malísima si fuese directamente por 4 un 4-4 prisa sin requisitos estaría ahí en el borde de los jugadores en aquella época en aquella época hoy en día no sería jugar por 4 un 4-4 prisa pero es que ni siquiera eso es decir es por 4-1-1 normalmente va a ser un 1-1 vale no cuentes con que vas a tener criaturas blancas y azules para que esto crezca un poquito no yo diría yo le diría a magic a ver señor magic que habéis hecho con esta carta al menos si tienes una criatura blanca dale vigilancia al minotauro vale y si tienes una criatura azul dale volar al minotauro entonces ya estaríamos hablando de por 4-1-3-3 prisa vuela vigilancia y dices bueno al menos se podría intentar montar un mazo esto es diseñar estas cartas con tan bajo nivel de poder es una oportunidad perdida porque como 3-3 vuela prisa vigilancia sigue sin ser buena pero al menos dirías bueno a ver si alguien se quiere montar un mazo rojo blanco azul agresivo aprovechando un poco esta carta y alguna otra carta agresiva pero si sacas esta carta esta carta es injugable en ningún tipo de formato y en ningún tipo de mazo con la calidad que tiene claro hoy en día ya las hacen bien hoy en día ya sabéis ahí cairo buenas noches bienvenido a manera de verte por ahí bueno que tenemos aquí en raka disipol por humana rojo es un 1-1 minotauro y hechicero y que dice pagando humana blanco y girándolo previene un daño que te fueron a hacer bueno que fueron a hacer a cualquier objetivo este turno o sea habilidad mala ya lo sabéis y pagando humana azul gana volar la criatura objetivo de hecho antes hemos visto en el color negro algo casi idéntico a esto y cambiando el color blanco por otro color pero bueno carta muy mala como ya hemos dicho con todos estos 1-1 por unos que tienen habilidades mediocres y encima de otros colores que no te van a aportar prácticamente nada raka sanctuari por 3 encantamiento al comienzo de tu mantenimiento si controlas un permanente blanco o un permanente azul hace un dañito a una criatura objetivo ni siquiera es a cualquier objetivo lo cual ya es muy limitante pero si controlas con permanentes de color blanco y de color azul valdría por ejemplo un permanente blanco azul si valdría vale porque un permanente blanco azul es un permanente blanco y también es un permanente azul haría tres daños en su lugar pero sólo a criatura vale la verdad es que no es mala del todo pero no yo creo que no pasa el corte de ser jugable yo no recuerdo haber visto nunca esta carta porque sólo hace daño a criaturas si hiciese daño a cualquier objetivo pues lo mismo lo que os decía aquí son oportunidades perdidas han sacado una carta que no vale para nada que nadie jugó nunca y que jamás nadie habrá jugado en la historia de magic es una pena porque a poquito que hubiesen dicho a cualquier objetivo pues ya habría habido alguien animándose a intentar montar un mazo rojo blanco azul con esta carta no pero con estas condiciones pues no porque necesita de esta carta en mesa puede que haga cero si no tienes permanentes blancos o azules porque el rival el rival el rival hace cosas vale además de que es complicado montar un mazo rojo blanco azul sobre todo con las tierras que había en aquellos tiempos bueno siguiente carta raca volver vale aquí tenemos el volver de color rojo por tres es un 2 2 que tiene estímulo de los colores enemigos del rojo es decir del blanco y del azul el estímulo blanco que cuesta 2 le da 2 contadores más 1 más 1 y una especie de vínculo vital de acuerdo una especie de vínculo vital o sea sería por 5 un 4 4 vínculo vital que en aquella época ya no era suficiente vale o sea estas cartas esta carta no es jugable ni siquiera en el estándar de hace 24 años y con el estímulo azul que solamente cuesta 1 le da volar o sea en el mejor de los casos bueno a ver por 4 sería un 2 2 un 3 3 vuela por 4 un 3 3 vuela tampoco sirve de nada no sumándolo todo sería por 6 un 5 5 vuela vínculo vital y ojo por 6 un 5 5 vuela vínculo vital da que pensar pero yo creo que en aquella época era suficientemente bueno pagar 6 de mana por una criatura que requiere los dos estímulos para ser un 5 5 vuela vínculo vital y que el rival a poder responder seguramente porque es un coste 6 ya digo que ni siquiera en aquella época este tipo de cartas pasaban el corte de estándar y es más esta carta yo creo que sí que llegó a ver algo de juego porque en aquella época el peta tierras rojo era el que se jugaba un instantáneo que costaba 2 y era el shatter por 2 instantáneo destruir un artefacto y algo de juego veía de banquillo lo que sea porque no había muchas más opciones o el shatter o el shatter spree o el que sea vale pero este costaba uno más pero es cantrip entonces yo creo que éste sí que se jugaba algo de banquillo contra mazos de artefactos luego fueron saliendo peta peta artefactos mucho mejores que el smash vale y el smash quedó totalmente olvidado porque no es una carta especialmente bueno es un poquito cara tres semanas un poquito cara pero el hecho de ser cantrip para banquillos contra artefactos la dejaba en la decencia jugable podríamos decir tangrads glare por un mano rojo conjuro miras las tres cartas del oponente objetivo vale de su mazo y las devuelves en cualquier orden ese jugador mira las tres cartas de tu mazo y las devuelve en cualquier orden que carta más mala o sea es decir el dibujo es muy bueno analiza del dibujo por favor qué carta más mala o sea es decir colocas las tres cartas del top del mazo del rival y él hace lo mismo contigo o sea no sé tú has perdido una carta eso sí que lo tengo clarísimo has perdido carta no has conseguido nada y encima el efecto es simétrico con lo cual te puede dar fastidio la jugada tanto a ti como al oponente no en muchas ocasiones carta muy pero que muy mala muy mala de las peores de la historia tundra kabu malak seguro como todos los kabus por tres es un 2-2 ale ya está no sirve para nada bueno el caso es que dice aquí la tierra objetivo se convierte en una llanura o en una isla wow a lo mejor alguien dijo pues me monto mi mazo rojo blanco azul me meto tundra kabu y coloreo mis montañas de blanco o de azul pues mira métete tierras que den blanco azul no metas una criatura tan mala como este tundra kabu que no hace prácticamente nada wild research por tres encantamiento rojo pero encantamiento rojo cuyas habilidades se activan por blanco o azul vale por dos manas en la vía blanca dice busca en tu mazo un encantamiento lo muestras lo pones en tu mano y a continuación descartas una carta aleatoria de tu mano en muchos tutores rojos esto es un tutor de encantamientos en el color rojo vale muchos tutores rojos te piden después descartar una carta aleatoria de la mano y no es nada bueno porque porque te puedes descartar la carta que te acabas de buscar vale y luego pagando azul por dos de mana en total lo hace lo mismo pero con un instantáneo te buscas un instantáneo en tu mazo te lo pones en mano y luego descartas una carta al azar de modo que esta carta es malísima porque corres el riesgo de fallar y que hayas perdido la carta no así que pero vamos tan malo no es en el fondo porque espérate en el fondo no es tan mala porque estás obteniendo no así es mala es mala estás obteniendo una carta pero si tienes cero cartas en mano no puedes usar el wild research porque en cuanto activas la habilidad la carta que te buscas te la descartas está dándole vueltas y pensándolo mal pensándolo bien esta carta es malísima siempre la mires por donde la mires porque no ganas carta no tienes ventaja de cartas y siempre puede ocurrir que te descartes la carta que te has buscado podría funcionar dices para cementerio no pero es un mazo de cementerio tengo aquí una idea genial en la cabeza y eso es que es muy cara no al final te cuesta tres de jugar y dos de activar de otros de otros colores distintos si quieres tirar cartas al cementerio buscar cartas y tirarlas hay formas más baratas y eficientes yo no recuerdo que esta carta se jugase salvo que alguien me diga lo contrario cartas con flashback sí pero entonces el problema es que nunca vas a poder elegir la carta que quieres descartarte es algo aleatorio si puedes hacerlo si estás sin cartas en mano y que funciona es que es demasiado lento es que al final os voy a decir una cosa en aquella época teníamos no ya no estaba en estándar la intuición factor fix es que es que hay mil cosas mejores que tiraban cosas al cementerio directamente sin andar montando estas películas te metías factor fiction relevo ficción y ya está o intuición había otras cartas que hacían algo parecido a esto de una forma mucho más eficiente mucho más barata y además con una versatilidad es que esta carta es demasiado demasiado rebuscada solamente funcionaría efectivamente con cartas con flashback retrospectiva que se pueden jugar desde el cementerio cosas del estilo pero vamos además no existían las cartas con flashback cuando salió esta carta son del año siguiente la retrospectiva salió en el bloque de odisea al año siguiente yo no recuerdo que se jugase a lo mejor alguien me dice no sé si sé que se jugaba hombre a ver si algún mazo la podía jugar tampoco me sorprendería tanto pero vamos yo no lo recuerdo y además cuesta que cartas tan malas dice fireball recuerdo que una rama para comprar un sobre y siempre sabíamos reyes que es cierto en las estas colecciones antiguas había muchísimas raras que eran malísimas más injugables totalmente como esta y bueno y esta no es de las malas esta estamos discutiéndola hay otras que no hay forma de discutirlas por cierto el dibujo me gustó un montón bueno siguiente carta que al final me voy por las ramas hemos terminado el color rojo llegamos al color verde ana disipol por humana verde es un 1-1 otro hechicero humano de estos de coste 1 cuyas habilidades necesitan costes de colores enemigos del color verde en este caso azul y negro los únicos colores enemigos del verde por otro lado el azul da volar a una criatura el negro le da menos 2 menos 0 a una criatura y es lo que os digo siempre si quieres que tus criaturas vuelen métete criaturas que vuelen que sean buenas que las hay y si quieres hacer si quieres evitar que las criaturas del rival tengan fuerza mata a las criaturas del rival no les des menos 2 menos 0 vale o sea esta carta es muy mala y encima necesitas tres colores para que haga algo para que empiece a funcionar no carta muy mala ana sanctuari por 3 encantamiento al comienzo de tu mantenimiento si controlas una criatura azul o bueno perdón perdón un permanente azul o un permanente negro una criatura objetivo gana más 1 más 1 hasta el final de turno voy a decir una cosa comparemos esto porque cuando tú comparas las cosas te das cuenta de lo mala o de lo buena que puede ser una carta el dibujo de roba alexander por cierto muy muy reseñable que en cuanto lo he visto he dicho que pedazo de dibujo no roba alexander vale lo que os digo compararlo comparémoslo con el encantamiento que hay actualmente en standard ese encantamiento que cuesta 2 y al comienzo de tu combate pone un contador más 1 más 1 sobre una criatura punto sin requisitos esto te pide el requisito de tener un permanente azul o negro que no son los colores de este encantamiento y da más 1 más 1 solo hasta el final del turno cuando el otro pone un contador más 1 más 1 permanente además de que tiene otras dos habilidades más vale si controlas permanente blanco o sea negro y azul si controlas los dos permanentes le da más 5 más 5 a esa criatura hasta el final del turno en su lugar ojo aquí ya estamos hablando si tienes permanente azul y negro los dos colores puedes tener por ejemplo una criatura azul negra no entonces ya da más 5 más 5 me parece bastante interesante o sea yo al menos no recuerdo esta carta es la primera vez que la veo en mi vida pero yo si estuviese ahora mismo volviese al pasado 20 años atrás 24 años atrás a este standard del bloque de invasión de apocalipsis yo diría vale dame dame criaturas azul negras que sean de los dos colores que las hay y me meto anna santuari y le doy más 5 más 5 hasta final del turno es al comienzo del mantenimiento por cierto la vida y dame 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 vamos a probar el mazo yo diría vamos a probarlo a ver si se puede montar una mazo azul verde negro agresivo con anna santuari en cualquier caso como digo yo creo que la carta es mala en general aunque la intentaríamos montar pero seguro que seguro que no se jugó anna volver por 4 es un 3-3 vale otra de las criaturas de tipo volver de estas que tiene dos kickers en este caso como la criatura es verde y los colores tienen que ser enemigos el kicker es azul y negro el kicker azul cuesta 2 y entraría con dos contadores más uno más uno igualar ojo espérate está por 4 es un 3-3 no recuerdo esta carta pero fijaos que por 4 es un 3-3 si pagas el estímulo azul sería por 6 sería un 5-5 vuela vale no no es tan bueno no es tan buena por eso quizás no recuerdo y luego el estímulo negro que solamente cuesta uno le da un contador más uno más uno y una brilla que dice pagar tres vidas para que se regenere o sea sería con el kicker negro sería por 5 de maná un 4-4 que se regenera pagando tres vidas nada no son buenos no es buena por separado cada kicker o sea cada estímulo no es bueno por separado y juntos tampoco no porque costaría 7 de maná y sería un 6-6 vuela que se regenera nada otra carta mala no hay por dónde cogerla por 4 sólo es un 3-3 y los estímulos no justifican sus costes así que otra carta del montón que quedaría en la caja de zapatos en el olvido para siempre no bognar por 5 es un 2-2 dice que siempre que un jugador lanza un hechizo negro gana más 2 más 2 hasta el final del turno carta nefasta malísima y terrible porque por 5 sólo es un 2-2 obviamente no es para jugarla contra un rival que juega negro porque el rival va a jugar en torno a ello y como mucho esto va a ser un 4-4 por 5 de maná sigue siendo malo incluso aunque fuese un 6-6 por 5 de maná seguirá siendo malo y en tu mazo si tú te quieres montar un mazo negro bueno a ver si te quieres montar un mazo negro con bognar con verde o lo que sea tienes que jugar muchos hechizos para que esto empiece a merecer la pena ya os digo por 5 de maná un 6-6 yo creo que estaría todavía en el límite de lo jugable de hecho en esta colección en esta colección hay una criatura verde negra que por 5 es un 6-6 arrolla con más habilidades por tanto se ríe en la cara del bognar el spirit monger que luego lo vamos a ver el traficante de espíritus se ríe de esta carta en su cara esta carta es malísima la bien es por donde la mires ni de banquillo ni combinada con negro ni nada ahora bien diréis ah pero con un mazo de combo que juegue infinitos hechizos negros esto gana infinita fuerza venga vale si en ese mazo de combo esta carta es buena fuera de ese mazo de combo esta carta es mala nunca la he visto es mala y no no se jugó nunca gallas balance por 4 conjuro como coste adicional para lanzar este hechizo sacrifica ni más ni menos que 5 tierras o sea es decir cuesta 4 pero hay que sacrificar 5 tierras vale dice busca en tu mazo una tierra de cada tipo de tierra básica y las pones en juego y barajas el mazo ojo no es tan terrible esta callas balance no la recuerdo esta carta pero no me sorprendería que se jugase en su momento en los mazos de dominio de hecho así los mazos de dominio llevando callas balance no tienen que preocuparse demasiado por llevar miles de buscadores de tierras no no juegan verde solamente verde y llevan una tierra básica de cada callas balance se las buscan todas y listo no la carta se jugó esta carta alguien en el chat la recuerda haber jugado en estándar todo lo que sea yo no recuerdo no recuerdo que se jugase pero ya digo siempre no tengo conocimiento de ella porque no tengo conocimiento de aquel formato estándar dado que no lo pude jugar y no conozco todos los trucos todos los combos todos los mazos todas las inercias pero esta carta es buena las cartas de dice carta que tenga el tipo de tierra básica por cierto no dice que sean tierras básicas no tienes por qué buscar la carta isla o la carta montaña no puedes buscar cualquier tierra que posea el tipo de tierra básica con lo cual es mucho mejor de hecho no dice busca una carta de tierra de cada tipo de tierra básica o sea por ejemplo te podrías buscar las tierras triples que hemos tenido en estándar hasta este verano las tierras triples de icoria las tierras triples de capena o cosas de ese estilo te puedes buscar las tierras dobles originales que también tenían los subtipos de los bueno los tipos de tierra básica etcétera etcétera esta carta me parece bastante buena para casi para cualquier mazo que esté orientado a tierras a múltiples colores o cualquier cosa así que así que eso no confundamos lo que es una tierra básica con lo que es un tipo de tierra básica que no es lo mismo las tierras básicas poseen su propio tipo de tierra básica o sea las islas tienen el tipo de tierra básica isla pero hay otras tierras que no son básicas pero también tienen el tipo de tierra isla no y además las mete enderezadas sí sí es que esta carta es buena porque no la recuerdo es cierto no había pensado pero también es que además son enderezadas o sea tú has pagado tú giras cinco tierras vale por cuatro juegas el gaedas balance es decir sacas dejas un maná en el pool de sobra sacrificas las tierras además tierras que van al cementerio que metes a ver si luego las puedes usar para otra cosa o tienen sinergias de cementerio o lo que sea o de sacrificar y pones en mesa cinco tierras enderezadas con un maná adicional que te ha sobrado no es muy buena no sé por qué no la conocía glade nar por seis es que me enrollo mucho pasamos a la siguiente carta glade nar por seis es un 4-4 que siempre que un jugador lanza un hechizo azul gana más 2 más 2 bueno por seis es un 6-6 un 8-8 si depende del rival el rival va a jugar en torno a ella y no va no va a permitir que sea un 8-8 un 10-10 o cosas de esas va a jugar en torno a ella vale va a ser un 4-4 un 6-6 como mucho y si tú llevas hechizos azules seguro que por seis de maná te puedes meter una criatura que ya por seis sea un 6-6 o un 7-7 arrolla o cosas de ese estilo mucho mejores que esta carta estas cartas son de relleno para formato limitado si juegas un draft en limitado verde azul por ejemplo y te metes glade narices va pero meto glade nar por seis es un 6-6 casi seguro en todas las partidas o en las situaciones clave de la partida no otra que otro cabo en este caso el cabo howler que por seis es un 4-5 todos los cabos son malos no hay cabo bueno dice el dicho un dicho típico de la españa medieval no hay cabo bueno excepto el lengua de fuego bueno cuando entra en juego revelas las cuatro cartas a amigo es la que revela las cuatro cartas del top del mazo y pillas todos los de ese tipo de criatura y te los pones en mano yo me pregunto quién querría cabos con lo malos que son pero bueno y además cuesta seis que mala es es decir no solamente los cabos son el peor tipo de criatura del bloque de invasión la única buena que se salvara el cabo lengua de fuego todos son malísimos todos los cabos sino que además el buscador de cabos este el buscador este de mirar las cuatro cartas del top y te los pones en mano los cabos que hayan salido es que encima es el peor de todos los buscadores de este estilo porque cuesta seis cuando los otros hemos visto que costaban cuatro o sea no han podido dar nada a los cabos les dijeron no los cabos tienen que ser malos 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 no es que yo odia los cabos es que wizards of the coast o sea el diseñador de magic que en aquel momento yo imagino que seguiría siendo el mismo que ahora mark roswater odia a los cabos es echarle la culpa a mark roswater escribidle por twitter oye mark porque odias a los cabos porque los hiciste tan malos todos y el único que dices bueno podría ser bueno porque te va a dar cuatro cabos es que encima cuesta seis cuando todos los otros costaban cuatro el de los soldados costaba cuatro el de los zombies costaba cuatro el de los trascos costaba cuatro el de los titones costaba cuatro y el de los cabos seis no vayan no vayan a ser buenos los cabos así nos aseguramos de que van a ser malísimos sólo es un cuatro o cinco además cabo mauler por seis es un cuatro cuatro arroya que cuando ataca gana más uno más uno por cada otro cabo atacante bueno si atacas con diez cabos gana más diez más diez y arroya guau pero claro como los cabos son tan malos este cabo por extensión también tiene que ser malo no si esta cosa hubiese sido goblin si hubiese sido goblin esta cosa ganaría sería buen condition vale típico mazo de goblins que de repente te mete cinco goblins de golpe y con prisa todos los goblins entonces juegas esto por seis y pega doce doce arroya prisa si hubiese sido esto un golin fijaos esto en lugar de cabo aquí en lugar de cabo dijese goblin y aquí dijese goblin win condition automática en todos los mazos de goblins sería bueno hasta que sacaron el cómo se llama el trasgo este de coste seis que ha roto todos los formatos de bueno roto que ha roto todos los mazos de goblins ese el mar como se llama no me acuerdo del nombre del goblin este que está en el magic arena que se jugó muchísimo en histórico incluso en intemporal y tal bueno ese es el cual me refiero ley of the land por un mana verde conjuro buscas en tu mazo una tierra básica la muestras y la pones en tu mano me estoy refiriendo al muxus eso muxus gracias exoades eso al muxus es que madre mía no si soy malísimo con los nombres el muxus bueno carta mala bueno no sé si como de mala no es tan mala este ley of the land ahora que lo pienso seguramente los mazos los mazos de dominio que dependían de los tipos de tierra básica que tuvieses en mesa seguramente buscaban esto esto mira por ejemplo esta carta sólo busca una tierra que sea básica una basic land y las basic lands son la isla la montaña el pantano el bosque y la otra y la llanura yo no me acuerdo ni de la llanura ya he dicho y la otra pensando y cuál es la otra os juro que por mi cabeza por mi cabeza ha pasado la ha pasado por la cabeza decir vale he dicho cuatro y cuál es la quinta se me había olvidado cuál era la quinta la llanura o sea si llamadme al médico llamadme a un médico o algo porque lo mío no es normal penumbra bobcat por tres es un 2-1 que cuando muere crea un 2-1 en mesa pues mira esta carta hoy en día en un mazo sacrifice sería jugable por tres un 2-1 lo sacrificas y te deja otro 2-1 estupendo vale si muere te deja un 2-1 en mesa el token que te deja es un token negro vale como que es el muerto viviente del penumbra bobcat pero yo creo que esta carta no se jugó en aquellos años en aquellos tiempos en estándar porque no había forma de sacrificar criaturas o no se les podía sacar sinergias o ventajas o lo que sea y yo no recuerdo que esta carta se jugase por tres es un 2-1 tiene que morir para que mole no para que haga algo útil así que no no en su momento no fue buena hoy en día sería buena penumbra cabu por cinco es un 3-3 que cuando muere deja un 3-3 cabu en mesa lo mismo que decía antes bueno quizás esta ya es un poco mala vale porque ya es un coste cinco para solamente un 3-3 ya es mucho maná ni siquiera un mazo de sacrifice quería jugar esto hoy en día y en su momento lógicamente la carta también es malísima porque además es cabu ni siquiera tiene un buen tipo de criatura no es nada para aprovechar el spirit monger se escribe así efectivamente tal como suena pero sin la U de monger lo único que le falta al spirit monger es que la U o sea la G pues se seguirá de una U para que estuviese bien escrito en español y que spirit es con S líquida bueno penumbra worm por siete es un 6-6 que arrolla y que cuando muere deja un token 6-6 en mesa que arrolla también vale un poco lo de antes es muy cara yo no sé si este penumbra worm no sé si este sí que se llegó a jugar en algún mazo de reanimator o en algún mazo de rampeo o algo por el estilo pero os digo lo mismo mucho maná para un 6-6 que arrolla que tiene que morir para dejarte ese plus ese extra de calidad hoy en día tampoco se jugaría ni siquiera en un mazo sacrifice porque los mazos sacrifice tienden a jugar criaturas muy pequeñas de coste 1, coste 2, coste 3 como mucho para sacarles ese valor si tienes que pagar 7 para sacar valor a algo ya no merece la pena así que penumbra worm yo no recuerdo que se jugase aunque me quiero sonar algo de sacrifice digo de sacrifice perdón de reanimator o algo por el estilo pero no creo savage gorilla por 5 es un 3-3 tipo de criatura simio creo que es ape se traduce como simio en español en magic pagando azul y negro y girándolo y sacrificándolo le da menos 3-3 a una criatura y robas una carta obviamente es malísima esta carta porque cuesta 5 y solo solo es un 3 3 por 5 de maná y luego has pagado 5 de maná y otros 2 más de colores opuestos azul negro y girado y sacrificarlo para dar menos 3-3 únicamente y robar una carta o sea carta terriblemente mala lentísima como anticriaturas pequeñísima como criatura por tanto carece de utilidad y de interés strength of night por 3 instantáneo que tiene estímulo un maná negro las criaturas que tú controlas ganan más 1-1 hasta el final del turno a ver ganar más 1-1 por 3 de maná es una caca inmunda y si lo estimulas las criaturas zombie que controlas ganan un más 2-2 adicional o sea es decir si pagas el estímulo es decir por 4 de maná le da más 3-3 a los zombies a velocidad instantáneo a todos los zombies pues yo no creo que en esta época en este estándar de invasión hubiese un mazo de zombies no recuerdo haber oído hablar de él pero si lo hubo strength of night es una carta decente para un mazo de zombies si lo hubo en aquella época que no lo creo creo que el primer mazo de zombies de verdad tribal competitivo real que hubo fue un par de años después en el bloque de embestida y en el estándar de embestida con odisea pero no en esta época dice exodes que recuerda haberla jugado es que ya digo a mi no me parece mala del todo si hubo un mazo de zombies no me sorprendría si era verde negro el mazo de zombies que jugase esta carta pero yo no la recuerdo la verdad me parece buena para esa época y para esos mazos tribales de aquella época sylvan messenger por 4 es un 2-2 que arrolla tipo de criatura elfo y que cuando entra en juego muestras las 4 cartas del top del mazo tenemos 2 criaturas verdes que hacen lo mismo pone todos los elfos mostrados de esa manera en tu mano o sea el color verde tiene 2 de estos o lo he leído mal yo antes no, no lo he leído mal porque nadie me ha dicho nada sería un desastre ¿verdad? el kabuhouler sí, sí, el color verde tenía 2 criaturas de mostrar 4 y te ponías en mano todas las del tipo teníamos para kabus es que estaba ya confirmándolo ¿vale? porque digo a ver si lo he leído mal no, no, no tenía 2, el cada color el rojo tenía los goblins el azul los tritones el blanco los soldados el negro los zombies y el verde tenía los kabus de coste 6 una de ellas por cierto el kabu mejor dicho y de coste 4 el de los elfos esta sí me suena haberla visto jugar es que con elfos es otra historia ¿vale? los elfos sí son buenos siempre han sido buenos tipos de criatura bueno, sobre todo a partir de unos años después cuando salió Lorwyn cuando salió Lorwyn que entraron los tribales de elfos a la bestia porque en embestida había elfos pero yo creo que en el bloque de embestida un par de años después de este no fueron elfos un mazo competitivo creo creo que no fueron buenos hasta Lorwyn un par de años más después todavía ¿no? o 3 años y como digo, sí, sí esta sí la he recordado haber visto jugar y claro, lógicamente es que elfos y goblins son como las tribus ¿no? por excelencia tú dices ¿cuáles son las dos mejores tribus? las más poderosas de la historia de Magic evidentemente es que no hay discusión los trasgos y los elfos ¿no? seguramente luego seguramente los siguientes pues podríamos meter los tritones ¿verdad? las hadas incluso también o algo por el estilo pero claro, esto busca 4 cartas del top que pueden ser elfos esta carta sí la veo buena en un mazo de elfos pues sí no me acordaba de que también estaba en esta colección y llamativo que el color verde tenga 2 criaturas con esta misma habilidad ¿no? los cabus de coste 6 su buscador y el elfo de coste 4 bastante buena no buena son iguales todas pero esta es buena porque los elfos la abusan más de ella ¿no? la pueden aprovechar más Symbiotic Deployment por 3 encantamiento te saltas tu paso de robar dice esta carta pero puedes pagar 1 y girar 2 criaturas enderezadas que controlas para robar una carta no recuerdo que esta carta se jugase aunque había mazos capaces de poner muchas criaturas en mesa y quizás robar muchas cartas adicionales yo esta carta no la recuerdo y no me parece mala del todo como digo en ese tipo de mazos en esa época además había muchas formas de poner muchas criaturas en mesa a lo mejor alguien la recuerda pero yo no lo diría y Merengue dice top 3 los fragmentados ¿sabéis lo que pasa con los fragmentados? que los fragmentados han quedado muy en segundo plano en la historia de Magic o sea tuvieron su era su buena al menos hablo en formatos construidos competitivos no me habléis de otros formatos raros randoms pero tuvieron su pequeño momento de gloria en el antiguo formato extendido cuando estuvieron en estándard en Tempestad luego años después estuvieron también en estándard o en bloque construido de espiral del tiempo pero los fragmentados creo que no les han dado continuidad o sea es decir año a año te han seguido sacando elfos y trasgos buenos y siempre año a año los trasgos y los elfos en prácticamente todos los formatos desde vintage hasta estándar en todos los formatos prácticamente hay elfos o trasgos dando guerra en algún formato prácticamente año tras año en cambio yo creo que el problema de los fragmentados es que los han dejado muy apartados muy apartados muy del lado ¿cuándo salió el último fragmentado? ¿en qué colección? ¿hace cuántos años salió el último fragmentado en estándard? no hablo en extendido fueron top los fragmentados sí y en legacy también cuando empezó el formato legacy cuando nació el formato legacy con este nombre los fragmentados también se jugaban bastante con sus force of will y bueno y con espadas en guadañas y bueno era un mazo muy criaturas force of will ofuscar y espadas en guadañas muy sencillo pero que funcionaba también pero como digo yo creo que no les han dado la continuidad y ¿sabéis por qué creo que no les han dado la continuidad a los fragmentados? porque creo que son demasiado buenos enseguida se van de madre y yo creo que tienen miedo con los fragmentados que se les escape de las manos esta carta tenía el combo no me extraña o sea es decir es una carta que huele a combo o sea te tienes que saltar tu paso de robar es como decir oye esto tiene que ser muy poderoso si la propia carta ya te dice echa el freno no vaya a ser demasiado fuerte y además eso si tienes la posibilidad de girar muchas criaturas o girar o enderezar criaturas y robarte el mazo a lo mejor pues puede ser que esto tenga algún tipo de combo huele a combo esta carta en cuanto a les efectivamente sí bueno a ver si algún día vuelven los fragmentados yo creo que algún día tienen que volver hace muchos años que no salen los fragmentados en estándar tranquil paz por 5 conjuro destruye todos los encantamientos roba una carta yo no sé si esta carta se jugó pero no me parece mala del todo contra encantamientos lo que pasa es que hay otros anti encantamientos de coste mucho más bajo por ejemplo tenemos la tranquilidad la tranquility voy a echarle un ojillo a la tranquility que costaba 3 y destruía todos los encantamientos pero no era cantrip como esta que te permite robar una carta a ver si estaba en este estándar la tranquilidad que es mucho yo creo que es mejor una tranquilidad de coste 3 lógicamente o sea si tú puedes romper todos los encantamientos creo que es mejor hacerlo por coste 3 que hacerlo por coste 5 aunque robes una carta me he explicado a ver o así si la tranquilidad estaba editada en cuarta en quinta en sexta en séptima o sea es decir creo que sexta es del 99 y séptima es del 2001 la colección que estamos viendo es del 2001 así que sí la tranquilidad estaba en estándar y yo creo que si tú tenías la opción de meterte tranquilidad o tranquil paz vas a elegir siempre la tranquilidad te vas a quedar mucho más tranquilo hablando de estándar de banquillo con tramazos de encantamientos y en otros formatos más antiguos o más poderosos como eran el formato extendido el formato tipo 1 y medio que yo creo que no se llamaba legacy todavía cuando salió esta colección y el formato tipo 1 que no se llamaba vintage cuando salió esta colección en aquellos formatos se jugaba la tranquilidad y no el tranquil paz o sea el coste 5 no justifica el que robes una cartita no pagar 2 más lo hace mucho más caro pero quería ver la comparación y estudiarlo y todo eso ¿no? ¿y esto? ah vale Urborg Elf es que no había visto que costaba 2 pensé que costaba 1 y digo ¿qué es esto? no me acordaba yo de esto vale sí sí por 2 de mana 1-1-1 que da mana de color azul verde o negro creo que este Urborg Elf no se jugó en su momento y no se jugó nunca porque en Standard en estos años teníamos siempre Elf de Janowar y Ave del Paraíso que eran sencillamente superiores el Ave del Paraíso era una criatura que costaba 1 mana verde y daba mana de cualquier color directamente y Elf de Janowar costaba 1 mana verde y daba 1 mana verde y esto ya costaba 2 entonces este tipo de aceleradores de coste 2 fueron mucho menos populares yo no creo que eso se jugase y con esta terminamos el color verde de Apocalipsis y llegamos a las cartas multicolores que es donde vamos a empezar a ver vamos a empezar a ver aquí la guerra vamos a empezar a ver las cartas buenas y poderosas de Apocalipsis ya hemos visto alguna carta buena de Apocalipsis en los diferentes colores pero ahora empieza lo fuerte y empezamos con Ether Mutation una carta que ha visto juego que vio juego en su momento por 5 de mana verde azul con Juro devuelve la criatura objetivo a la mano de su propietario y creas X tokens 1-1 donde X es el coste de dicha criatura entonces bueno este Ether Mutation era una carta que por ejemplo subía criatura de coste 4 o de coste 5 a la mano es Tempo ya sé que es muy caro pagar 5 por ello pero además de ganar ese Tempo de subir una criatura a la mano o de coste mayor te dejaban en mesa 5 tokens 1-1 o 4 tokens 1-1 o lo que sea esta carta sí que veía algo de juego en mazos verde azules no sé si de banquillo o de base es con Juro sí pero esta carta se veía se jugaba sí por eso alguna vez alguien me ha preguntado oye ¿por qué llamas a las cartas multicolores cartas doradas? y dije yo pues obvio porque son doradas y luego me fijé y resulta que es que las cartas hoy en día por cierto dibujo de Ron Spencer hoy en día las cartas de Magic no son de color dorado las cartas multicolores pero antiguamente sí eran de color dorado y por eso decíamos cartas doradas hoy en día ya no se dice dorado porque no son doradas realmente pero me gusta mucho cuando alguien sigue diciendo que la carta es dorada es multicolor si alguien te dice que una carta es dorada es que es de la vieja escuela si fuera instant esta carta sería buenísima pero como conjuro se jugaba por el tempo los mazos no eran tan rápidos y estamos pensando pensar mejor dicho que esta carta es una carta que era viable en un formato como era bloque construido o sea solamente había tres colecciones las cartas flojas eran buenas en bloque construido dado que había muy poco donde elegir y en estándar quizás ya no pasaban el corte de estándar algunas de estas cartas pero mira esta era una carta que si algo se jugaba Captain's Maneuver por X rojo y blanco es un instantáneo en este caso sí que hace que los siguientes X puntos de daño que fueran hechos a una criatura planeswalker o jugador o sea casi a cualquier objetivo lo que no entiendo es por qué no han puesto a cualquier objetivo y a puestos que serían añadir las batallas pero bueno este turno se hace a otro objetivo o sea decir a otra criatura planeswalker o jugador en su lugar estas cartas son malísimas porque tienes que pagar ingentes cantidades de mana o sea tienes que pagar X rojo y blanco para prevenir esos X daños o sea si X son o sea para hacer para prevenir daño hay que pagar mucho mana y solamente lo que haces es redirigirlo a otro sitio entonces es mucho mana para algo circunstancial que no siempre va a valer para algo son cartas que nunca funcionan ¿vale? estas cartas de prevenir o redirigir daños son malas y peor me lo pones si encima es que cuestan X rojo y blanco es una carta que es carísima y muy mala consume strength por 3 de mana negra verde instantáneo la criatura objetivo obtiene más 2 más 2 y otra criatura objetivo obtiene menos 2 menos 2 me parece que es un trucazo de combate pero para formato limitado no creo esta carta no recuerdo que se jugase en estándar no se jugaba en estándar ¿verdad? nadie la recuerda que se jugase en estándar tiene un problema ¿no? el problema que tiene esta carta es que tiene que tener dos objetivos obligatoriamente o sea tiene que haber dos criaturas en mesa para poder hacer más 2 más 2 sobre una y menos 2 menos 2 sobre la otra si no no puedes jugarlo no puedes jugarla sobre una sola criatura lógicamente además no tendría mucho sentido y dice sobre otra criatura objetivo obligatoriamente tienes que elegir dos objetivos obligatoriamente distintos al jugarla es una carta un truco de combate para formato limitado y el cromat a ver voy a ver un poquito que me estoy deshidratando bastante y feo verbal un saludo no te había visto perdóname te saludo ahora espero que sigas por ahí bueno cromat por 5 es un 5-5 criatura legendaria de tipo ilusión criatura que le añadieron años después y bueno lo primero es una carta pentacolor su coste no es 5 de maná es 1 de cada color vale y pagando 2 de maná de colores opuestos el blanco o negro el azul rojo el negro verde el rojo blanco el azul verde cada uno de ellos le da una habilidad o sea cada uno de ellos es una habilidad un coste y le da un efecto primera habilidad blanca negra destruye criatura objetivo bloqueadora o bloqueada por cromat o sea si cromat bloquea o es bloqueado por una criatura pagando blanco o negro la destruyes pagando azul o rojo gana volar pagando negro o verde se regenera pagando rojo o blanco gana más uno más uno hasta el final del turno y pagando azul o verde lo pones en el top del mazo vale simplemente para protegerlo o robarlo y volver a jugarlo yo no recuerdo que el cromat se jugase no sé si alguien recuerda haber visto jugar el cromat es una criatura como las que no había en aquella época no había criaturas que por 5 fuesen un 5-5 y además con 5 habilidades adicionales y con todos los colores y con dobles costes ahí en cada una de las habilidades súper loca entonces sobre el papel dices bueno pues tiene un montón de habilidades es un 5-5 por 5 sí dice el ex knight que lo jugaba un amigo suyo pero que era una porquería valiosa pero competitivamente no se jugó pero todos teníamos un amigo friki que a veces jugaba cartas que no funcionaban mucho competitivamente hablando pero que mola la carta mola un montón no me digáis que la carta no mola y el dibujo también uy el dibujo está inmenso tiene una versión del dibujo tan grande y que se ve tan bien está dibujado por Donato ¿os acordáis de Donato? el de Forza para vivir bueno Donato ya en cola vale para ser más correcto Death Grasp esta carta la jugaba yo en extendido en mi mazo blanco negro claro que el mazo blanco negro que yo jugaba no era competitivo por X blanco y negro hace X daños a cualquier objetivo y ganas X vidas era como una especie de drain life era un drain life tal cual pero mejorado la pega que tenías que era blanco negro pero si jugabas un mazo que llevaba blanco y negro pues era sencillamente superior a un drain life a un drenar vida la ventaja es que además también hace daño a cualquier objetivo conjuro jugable para estándar para bloque una carta mínimamente jugable mínimamente buena drenar vida pero a cualquier objetivo vuelvo a repetir así que bueno interesante Apretón mortal era el nombre sí yo creo que llevaba una o dos copias de eso como win condition final al final o para matar alguna criatura grande o lo que sea Death Mutation por 8 conjuro verde negro destruye la criatura no negra objetivo no puede ser regenerada a ver por 8 de maná ya puedo hacer más cosas y creas X tokens 1 1 de esa proline donde X es el coste de la criatura veis esta en cambio ya no se jugó creo yo no recuerdo me ves que es carísima por 8 de maná es mucho maná para destruir una criatura es cierto que puedes poner un montón de tokens o no porque si la criatura es pequeña no pones tantos tokens pero el problema es que cuesta 8 no es como la de antes que costaba 5 es que esta cuesta 8 ya es injugable prácticamente Ebony Trifolk por 3 es un 3-3 que pagando verde negro gana más 1 más 1 no recuerdo esta criatura no la acuerdo de haber visto jugar nunca pero debo reconocer que no es 100% mala para aquellos tiempos por 3 un 3-3 que ganaba más 1 más 1 pagando 2 la avería razonablemente jugable en un mazo verde negro de criaturas agresivo el problema lo que os he dicho alguna vez el color verde negro en esta colección tiene la acción perniciosa tiene el spirit monger es decir el color verde negro estaba muy muy solicitado había mucha calidad entonces supongo que este Ebony Trifolk no se jugó no por ser especialmente malo no es especialmente malo pero creo que las otras cartas seguramente lo eclipsaban las vamos a empezar a ver a continuación enseguida Fervent Church Fervent Church por 4 de maná blanco negro y rojo o sea complicadillo en ese sentido del coste de maná encantamiento que dice que siempre que una criatura que tú controles ataca gana más 2 más 2 hasta el final del turno o sea es decir tus criaturas atacantes tienen más 2 más 2 básicamente bueno proper muchísimas gracias por esa sub a través de Twitch Prime muchísimas gracias bienvenido a la familia primer mes si no me equivoco así que nada genial muchas gracias espero que sea el primer mes de muchos muchos meses que estaremos aquí juntos divirtiéndonos y viendo cosillas de Magic bueno sí Card Market por cierto es el patrocinador del canal ya lo sabéis estoy muy orgulloso y muy contento de poder trabajar con ellos ya desde hace tanto tiempo llevamos ya un año trabajando juntos y os puedo decir que estamos muy contentos con la colaboración de hecho he estado hablando con ellos precisamente esta semana y las cosas van muy bien así que Card Market es patrocinador y es la página web recomendada aprovecho para hacer este pequeño inciso para comprar vender cartas entre particulares es la mejor página web que os podéis imaginar de compra-venta entre particulares solamente funciona en Europa eso sí es la peca que os puedo decir y en América no sé exactamente cómo está el tema de la compra-venta de cartas entre particulares pero bueno tenemos la suerte en Europa de tener Card Market que funciona súper súper bien y es sin duda la número uno y la más recomendada por todo el mundo ¿no? bueno por cuatro es un encantamiento que da más dos más dos a tus criaturas pero solo cuando están atacando no recuerdo que esta carta se jugase ¿vale? no me parece del todo mala porque a ver los efectos tipo cruzada que por dos daban más uno más uno o por tres daban más uno más uno a veces veía en juego este por cuatro no da nada solo da más dos más dos si estás atacando lo que pasa es que si tu mazo es agresivo es un más dos más dos no recuerdo que esta carta se jugase pero bueno no me parece mal del todo ¿no? dibujazo de Mark Terin efectivamente ¿no? pues mira en Oriol que está preguntando por ahí en Card Market también tienen cartas de Pokémon ¿no? así que puedes usarlo de referencia bueno sigo Floatstone Charger por cuatro es un 2-5 tipo de criatura bestia que cuando ataca obtiene más tres menos tres o sea si no ataca es un triste 2-5 si ataca es un triste 5-2 en cualquier caso es una criatura muy triste muy mala es injugable y estaba yo pensando que raro que no sea un Kabu ¿no? tendría que haber sido un Kabu con lo mala que es Pungal Sambler por siete de mana es un 6-4 arrolla por cierto costes verde azul negro en esos siete de mana y tipo de criatura Fungus y Beast Fungus creo que se traduce como hongo en español ¿no? si no me equivoco bueno pues por siete de mana es un hongo bestia 6-4 arrolla de momento 6-4 arrolla es poco para siete de mana pero dice que cuando hace daño de combate a un oponente no no dice de combate dice cuando hace daño a un oponente esta diferencia no es lo mismo daño que daño de combate el daño de combate ocurre en la fase de combate cuando atacas con tu criatura y hace daño al rival pero el daño puede ser hecho de otras maneras por ejemplo porque le pones algún tipo de habilidad hace un daño directamente al oponente o algo por el estilo ¿vale? entonces basta con que haga daño al oponente sea como sea de combate o no de combate para que robes una carta y el oponente descarte una carta mucho costoso el efecto es bueno lógicamente es un buen efecto ¿no? y encima arrolla es un 6-4 arrolla que si hace daño tú robas y el rival descartas muy bueno el efecto pero cuesta siete así que es una carta demasiado cara para ser jugable incluso en aquella época ¿no? había opciones mejores de ventaja de cartas y ese cosita y esas cositas Gaias Skyfall por verde azul tenemos un elfo tritón yo pensaba que los elfos tritones eran un invento reciente de Magic pero no ya había elfos tritones en el año 2001 bueno por dos es un 2-2 vuela que no está mal ¿vale? o sea en aquellos tiempos por dos un 2-2 vuela no era nada habitual no recuerdo que esta cosa se jugase pero ahora me lo podéis corregir o no y a lo mejor alguien me dice no, sí, sí había mazo de tritones que jugaba el Gaias Skyfall o mazo de elfos que lo jugaba porque bueno por dos era un 2-2 que vuela además de tener el tipo de criatura concreto que te interesaba que es o elfo o tritón o sea desde luego los dos tipos de criaturas son bastante buenos yo no la recuerdo sinceramente no recuerdo haberla visto jugar nunca eso sí es una común a lo mejor si alguna vez en Pauper a lo mejor en Pauper ha habido alguna vez mazo de tritones o mazo de elfos no lo veo mala para Pauper al ser común una ventaja ¿no? el Verdicto de Gerard Gerard's Verdict del cual había hablado antes el mazo que jugaba yo Blanco Negro llevaba cuatro copias de Gerard's Verdict tenía cuatro foil de estos y esta carta yo la jugaba y sé que se jugaba en aquel estándar y en aquel bloque de invasión no es mala por Blanco Negro conjuro el jugador objetivo se descarta dos cartas bien por dos de maná descarta dos cartas está muy bien es un 2x1 o sea por dos de maná yo gasto una carta tú pierdes dos y luego además ganas tres vidas por cada tierra descartada de esta manera o sea que si el rival encima se descartaba tierras tú ganabas tres o incluso seis vidas al descartarse una o dos tierras carta muy buena buen quita cartas y ojito ya podrían reeditarlo ¿verdad? no ha estado reeditado nunca en estándar han pasado 23 años y esta carta nunca más ha vuelto a estándar podrían reeditarla ¿no? sería potente sería fuertecita esta carta en estándar actualmente Goblin Legionnaire este también se jugó mucho el Goblin Legionnaire se ha jugado de hecho lo he visto jugar en mazos rojos blancos agresivos lo he visto jugar en mazos de trasgos y lo he visto jugar en mazos de soldados de diferentes formatos ¿vale? por dos es un 2-2 de coste rojo blanco ¿no? tipo de criatura trasgo y soldado pagando un mana rojo y sacrificándolo hace dos daños a cualquier objetivo ¿vale? o sea es decir hace un choque o sea es una carta que por dos es un 2-2 que cuando quieras además de ser un 2-2 por dos es un choque si lo necesitas ¿no? y luego la parte blanca es mucho más inútil porque es la de prevenir dos daños muy pocas veces va a merecer la pena la parte blanca de la habilidad de esta criatura ¿vale? de las habilidades de esta criatura pero bueno es un extra que tiene ¿no? pero como digo por dos un 2-2 que puedes sacrificar para hacer otros dos de hecho esta carta ¿no? pues hay alguna carta parecida en alguna colección como Espiral del Tiempo o por ahí parecida a esta no estaba realizada en Espiral del Tiempo nunca ha sido realizada pero había algo parecido a esto y se jugó bastante en alguna colección en algún estándar había un bicho que por dos era un 2-2 ah sí no sé si en M19 ¿no? ¿os suena? había un trasgo en M19 puede ser o en M20 o algo por el estilo reciente hace 5 o 6 años que era por dos un 2-2 y que podías sacrificar por un mana rojo y hacer un par de daños o algo por el estilo ¿no? yo creo que en esta colección el daño iba a la pila sí todavía el daño iba a la pila sí así que efectivamente con lo cual esta carta era mucho mejor os explico lo del tema del daño a la pila hasta el año creo que fue hasta séptima u octava edición no sé si fue hasta 2001 o 2003 a lo mejor fue este año o en 2003 no fue en 2003 seguro fue dos años después cuando una criatura hacía daño de combate dices Tatako ¿vale? el Goblin Legionario pegaba hacía dos vale pues ese daño del Goblin Legionario no se hacía automáticamente al jugador al oponente sino que esos dos puntos de daño iban a la pila al igual que va a la pila pues un instantáneo un conjuro un conjuro un encantamiento lo que sea cuando lo juegas ¿no? y entonces con el daño del Goblin en la pila esperando para hacerse al rival podías sacrificar el Goblin y hacer dos daños adicionales efectivamente gracias William Rodríguez que has hecho una pregunta con muy buena puntería porque sabías perfectamente que si el daño iba a la pila esta carta era mucho mejor que si el daño no va a la pila hoy en día sería mucho peor esta carta porque hoy en día tú atacas con ella haces dos daños y luego es decir el daño se hace automáticamente no va a la pila a la espera de que se hagan cosas en respuesta ¿no? así que bueno daño por ejemplo si es bloqueado el mejor ejemplo si me bloqueaban el Legionario Goblin tú decías vale pues dejo los dos daños en la pila mato tu criatura y luego además puedo sacrificar el Legionario Goblin antes de que se resuelva ese daño para hacer otros dos daños adicionales ¿vale? cuando quitaron lo del daño a la pila muchas de estas cartas pues perdieron mucha calidad Goblin Trenches esta carta ha visto juego en mazos de combo y creo que en mazos también en mazos que no son de combo en mazos simplemente de trasgos o lo que sea ¿no? por tres de mana es un encantamiento rojo blanco que pagando dos y sacrificando una tierra crea dos tokens de Goblin rojos blancos uno uno soldados Goblins ¿no? soldado trasgo entonces por solamente dos de mana crea dos tokens uno uno es que los mazos de Goblins se frotan las manos con estas cartas porque son muchos tragos ya sé que hay que sacrificar la tierra pero lo que haces es te esperas al momento oportuno al final del turno del rival para decir venga pues pongo cuatro o seis tokens uno uno al final de tu turno y ya en mi turno ataco con todo y gano la partida esta carta sí que había juego en su momento creo que se jugó en el estándar de invasión el estándar de esa época de invasión transmigración y apocalipsis y yo creo que años después o en otros formatos también se llegó a jugar porque esta carta me suena me suena haberla jugado yo mismo incluso en su momento en mazos de trasgos además era la carta de la presentación de apocalipsis nos dice por ahí el Diego Kings en el chat yo no jugué la presentación de esta época no jugué ninguna Guided Passage por azul rojo verde o sea por tres tenemos un conjuro que dice que muestras reveal the cards in your library o sea muestras todo tu mazo le muestras todo tu mazo al oponente y entonces un oponente elige de entre todas las cartas mostradas una criatura una tierra un hechizo que no sea criatura y una carta que no sea tierra o sea cuatro cartas en total ¿no? y pone las cartas elegidas en tu mano ¿en serio? el oponente elige criatura tierra no criatura y no tierra son cuatro cartas siempre ¿verdad? o sea por tres por tres es un roba cuatro eso sí las elige el oponente pero bueno no recuerdo esta carta pero me parece buena por tres de maná es un roba cuatro ¿qué más quieres? o sea ¿son tres en total? no son cuatro criatura son cuatro cartas es que dice ant ant y y y o sea tiene que ser una criatura una tierra una no criatura y una no tierra o sea son cuatro cartas en un mazo que lleve conjuros instantáneos tierras criaturas encantamientos artefactos van a ser siempre cuatro cartas si no he contado mal si no he entendido mal el texto de la carta ¿no? ah vale cierto gracias cierto o sea que obs me está corrigiendo cierto es que he leído mal la última parte dice ant e una que no sea ni criatura ni tierra son tres cartas por tres de maná ¿vale? el ant aquí no son dos cartas vale 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 son entonces una criatura una tierra y luego otra carta que no sea ni criatura ni tierra vale son tres cartas ya ya tres cartas por tres de maná ya no me parece tan buena como cuatro cartas por tres de maná yo no recuerdo haberla visto jugar nunca y esto sabéis por qué es porque no es buena a ver es la típica carta que de primeras piensas oye podría llegar a ser buena ¿no? pero está claro que se debió de probar en aquella época la gente la jugó y dijo oye es que el rival siempre me da toda la morralla que no necesito y no me sirve ¿no? te dará la peor criatura posible la peor tierra posible y la peor carta que no sea ni criatura ni tierra posible y entonces no funcionaba vale vale gracias por la ayuda menos mal que lo hago con vosotros en directo el análisis de estas colecciones porque es fácil que uno cometa un error leyendo todas estas cartas ¿no? así que corregido carta que no debe ser buena no la recordaba no se debe jugar nunca al final Jungle Barrier por cuatro es un 2-6 con la habilidad de defensor es decir que no puede atacar además de tipos de criatura tiene planta y muro normalmente los muros no pueden atacar ¿vale? por costumbre bueno pues cuando entra en juego robas una carta vale por cuatro de maná un 2-6 aunque sea cantrip aunque robes una carta es demasiado caro y demasiado malo no hace nada básicamente la carta buena teníamos en estándar un muro un muro como este pero costaba dos de maná por dos era un 0-4 y robabas carta y ese que sí que se jugó muchísimo porque era muy baratito era baratito era un bloqueador suficiente un 0-4 suficiente para hacer los primeros bloqueos y robabas carta automáticamente era el muro de flores si no creo el wall of flowers pero este jungle barrier es demasiado caro y además verde azul como para que viese el juego sobre todo comparado con esos que os estoy diciendo last stand por 5 de maná 1 de cada color dibujo loquísimo loquísimo este dibujo de Ron Spencer esto es que es un dibujo tan característico bueno que tenemos aquí un conjuro de coste 5 1 de cada color dice el oponente objetivo pierde dos vidas por cada pantano que controles vale como mínimo lo más probable es que controles un pantano por cierto tipo de tierra pantano si tú tienes una tierra que da mana negro pero no es pantano no cuenta tienen que ser por cada pantano pongamos que tenemos un tipo de tierra básica o sea una tierra básica de cada tipo tenemos una llanura una isla un pantano una montaña y un bosque por ejemplo pierde dos puntos de vida por cada pantano o sea le harás perder dos puntos de vida hace daño a una criatura igual al número de montañas vale o sea el número de montañas a criatura creas tantos tokens 1-1 como bosques ganas dos vidas por cada llanura y robas una carta por cada isla y luego descartas ese mismo número de cartas o sea ojo que no es robas una carta por cada isla es robas descartas por cada isla que controles esta carta es un 5 por 1 son 5 cosas lo que pasa es que hacer perder dos o cuatro vidas al oponente no es que sea demasiado importante demasiado interesante hacer uno o dos daños o tres a una criatura objetivo es flojete crear uno o dos o tres tokens es flojete aunque bueno no es tan malo ganar vidas siempre es malo y robar descartar tampoco te da ventaja de cartas yo esta carta nunca la he visto jugar y repasándola intentando pensar sobre ella y viendo si algún mazo la podría llegar a jugar no la había demasiado buena el problema de esta carta además especialmente en aquella época es que necesitabas las tierras básicas necesitabas esos tipos de tierras básicas en mesa y no había tierras dobles o triples con los tipos de tierra básica actualmente en estándar por ejemplo sí que tenemos montones de tierras dobles con tipos de tierras básicas e incluso hasta hace muy poquito hasta el verano teníamos tierras triples con tipos de tierras básicas esta carta si la lanzasen si la hubiesen lanzado durante estos últimos dos o tres años y la hubiésemos tenido en estándar sí que habría sido bastante jugable porque habría sido fácil tener en mesa cinco pantanos cinco llanuras cinco montañas cinco islas cinco bosques o lo que sea y esto sí que sería un mucho por uno pero a día de hoy pues claro esto con la línea multicolor es casi partida la línea que hace que todas tus lands sean de todos los tipos bueno es cierto hay varias cartas que hacen que todas tus tierras sean de todos los tipos de tierra sí con esa carta esto sería bestial porque tendrías cinco de cada o sea con cinco tierras las que sean con los cinco tipos cada una de ellas y habría sido bestial sí cinco tokens uno uno diez vidas al oponente pues casi win condition con la línea pues alguien no ha visto no ha visto alguien jugar esta carta con la línea mística esa multicolor es verdad esta carta este dibujo es una portada de disco de heavy metal sí sí yo lo veo para un disco de blind guardian o algo por el estilo bueno no se iba a jugar no debería ser demasiado buena al final en aquellos tiempos a lo mejor hoy en día efectivamente o de manowar manowar lo que pasa es que yo lo veo más con humanos y aquí veo un minotauro un zombie bueno este es eddie vale este es eddie vamos a decir que es de varios grupos de acuerdo entonces aquí tenemos a eddie de iron maiden tenemos por aquí el minotauro que que sí que sería quizás más de blind guardian tenemos aquí un guerrero que podría ser más de manowar así son muy diferentes grupos vale de heavy metal todos juntos y unidos por el metal bueno siguiente carta lightning angel esta carta se jugó mucho en estándar y luego cuatro o cinco años después la reeditaron en espiral del tiempo y en espiral del tiempo también lo apretó muchísimo de hecho el mazo que yo más jugué en el bloque de espiral del tiempo era una patriot que se llamaba una azul roja blanca y llevaba cuatro lightning angel es una carta súper chula yo creo que hoy en día si la reeditasen ya no se jugaría pero es que fijaos por cuatro es un 3-4 vuela prisa y vigilancia o sea es decir volaba para que no pudiese ser bloqueada fácilmente tenía vigilancia para atacar y luego seguir teniendo la criatura para poder bloquear después y prisa porque era agresiva el color blanco le daba la vigilancia el color rojo le daba la prisa y el color azul le daba el volar por cuatro es un 3-4 creéis que hoy en día sí efectivamente patriot por los colores de Estados Unidos de la bandera de Estados Unidos por eso se llamaban la baraja patriota azul roja blanca bueno el caso es que creéis que hoy en día si reeditasen el lightning angel en estándar vería juego ha cambiado mucho magic creéis que vería juego no sé yo pero como digo en aquella época en el estándar de invasión vio mucho juego y luego años después en el estándar de espiral del tiempo que recuerdo haberla jugado muchísimo pues también vio juego yo creo que ya a día de hoy hoy en día tendría que ser 5-5 una vez que vendía si por cuatro fuese un 5-5 vuela prisa vigilancia pues sí que se jugaría si fuese 3-4 yo creo que no dice Nero en el chat que sí yo creo que como mínimo hoy en día como mínimo tendría que ser 4-4 como mínimo para ser jugable 4-4 vamos a decir es que 5-5 sí que se jugaría oh mira como dice ads por 3 un 3-3 pero eso ya lo hemos tenido la libérula la libérula esa ya estuvo por 3 un 3-3 prisa prisa vuela vigilancia era una libérula o que era era un insecto raro ¿cómo se llamaba la libérula esa? que estaba en estándar hace unos años hace mucho y es así que se jugó algo o se jugó mucho incluso jugarse se jugó seguro bueno esta carta es muy chula mira la carta es preciosa es chulísima muy bonita de diseño de estilo de todos los sentidos y estoy enamorado de esta carta porque a mí me dio muy buenos momentos 4-4 con vínculo vital oh no sí sí o sí en lugar de vigilancia si en lugar de vigilancia quizás o adicionalmente con vínculo vital sería otra historia esta carta el vínculo vital cambia mucho las cosas porque si no tienes vínculo vital contra mazos agro no es tan buena pero si tienes vínculo vital contra mazos agro ya mete una diferencia de vidas muy grande ahí se ha sido otra historia con vínculo vital sí 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 plus plus antimaleficio ya por pedir que tenga de todo Janowar Death siguiente carta venga va por 2 negro-verde es un 2-2 que da maná negro y de tipos de criatura zombie y elfo no recuerdo esta carta pero no me parece mala del todo para mazos de zombies o para mazos de elfos tienes por 2-1-2-2 y además da maná es maná negro el que da pero es maná al fin y al cabo para rampearse no la recuerdo haber visto nunca jugar pero mira a lo mejor algún mazo hubo de zombies o de elfos que la llegaron a jugar que la podrían haber llegado a jugar quiero decir aunque yo nunca la he visto Martyr's Tomb por 4 de maná encantamiento que no hace nada tienes que pagar 2 vidas para activar su habilidad y pagas 2 vidas para prevenir un daño a una criatura maravillosa así vas a ganar muchas partidas preveniendo un daño a una criatura pagando 2 vidas y habiendo pagado 4 de maná además por ese encantamiento una de las cartas que quizás no es top 10 peores cartas de la historia de Magic pero yo la metería top 23 peores cartas de la historia de Magic Minotaur Illusionist por 5 azul roja es un 3-4 sin habilidades bueno tiene 2 habilidades activadas que ahora vamos a proceder a relatar y tipos de criatura Minotauro y Hechicero el Hechicero se lo añadieron después con el paso del tiempo bueno por un maná genérico y un maná azul es decir por 2 de maná gana Velo o Shroud en inglés que significa que no puede ser objetivo de hechizos o habilidades de nadie ni tuyas ni del rival el caso es que es una buena habilidad de protección y luego por un maná rojo y sacrificándolo hace daño igual a su fuerza a un acreedor objetivo las dos habilidades son buenas la azul le da protección de algún tipo y la roja lo convierte en una chispa adicional que puedes sacrificar para hacer su fuerza como su fuerza es 3 en principio normalmente van a ser 3 de daño el problema de la carta es evidente es un coste muy alto 5 de maná para solamente un 3-4 podríamos hacer como hemos hecho antes con el ángel decir cuánto tendría que costar esta carta para que fuese jugable tanto en aquella época como ahora a lo mejor para que fuese jugable ahora tendría que valer 3 y en aquella época 4 pero ya por 5 yo creo que no yo creo que por 4 en aquella época si se habría jugado yo no recuerdo que esta carta se jugase en su momento Mystic Snake esta carta sí que estaba rota se jugó muchísimo en este estándar y como justo también coincidió que fue hereditada en Espiral del Tiempo muchas cartas de Apocalipsis fueron hereditadas en Espiral del Tiempo he visto ya varias y el bloque y el estándar de Espiral del Tiempo esta época como os digo fue la época en aquello más magia que jugaba en mi vida la época de Espiral del Tiempo y bueno desde Mirrodin Kamigawa Espiral del Tiempo esos años son los que más he jugado y bueno se jugó muchísimo primero en el estándar de Invasión se jugó también en el bloque construido de Invasión se jugó en el extendido de aquella época y luego años después cuando salió en Espiral del Tiempo 4 o 5 años después también se jugó mucho en el bloque de Espiral del Tiempo en el estándar es que esta carta es bastante buena por 4 de maná es un 2-2 destello es decir se puede jugar a velocidad instantáneo y cuando entra en juego contraresta el hechizo objetivo de hecho es muy buena de hecho en estándar tuvimos una criatura idéntica a esta hace 3 o 4 años en estándar un elfo ¿cómo se llamaba? el elfo el elfo crestado el elfo crestado ¿qué se llamaba? bueno, no recuerdo como se llamaba era idéntico a esto solo que en lugar de 2-2 era 3-3 no, 3-2 y se jugó muchísimo ¿se acordáis de la época de la Simic Flash de la verde azul flash de estándar? creo que era de la lealtad de Ravnica si no recuerdo mal ¿no? el elfo costaba 2 azules y 2 verdes bueno, más o menos esta costaba 1 genérico 1 verde y 2 azules y el otro costaba la mística crestada gracias mística crestada se llamaba y se jugó muchísimo el mazo Simic Flash de hecho fue de los primeros años de Magica Arena ¿no? esos primeros 2 años de vida de Magica Arena o 2 o 3 primeros años de vida de Magica Arena fue como uno de los mejores mazos ¿no? esa verde azul de control bueno, era más bien tiempo Overground State por negro, verde, blanco tenemos un encantamiento que ¡guau! te permite sacrificar una tierra para ganar 3 vidas ¡guau! voy a sacrificar mis tierras para ganar vidas la cuestión es que puede recordar un poco a una carta tan buena como era el Zurán Orb vamos a buscar el Zurán Orb yo creo que se escribía así tal cual Zurán Orb el Orbe de Zurano o Zurán Orb es una de las cartas más emblemáticas de la historia de Magic y que bueno hace mil años que no reeditan en ningún formato ¿vale? y te permitía sacrificar una tierra para ganar solamente 2 vidas y este Zurán Orb se jugó muchísimo ¿vale? se jugó muchísimo primero porque es un artefacto de coste cero bueno eso se juega gratis en cambio la carta que estamos viendo ahora mismo cuesta verde blanco negro es mucho más complicada y lo segundo el Zurán Orb tenía un combo o una sinergia especialmente buena con la Balance o Equilibrio en español ¿no? que dejaba a ambos jugadores con el mismo número de tierras entonces tú lo que haces era sacrificabas todas tus tierras ganabas las vidas que fueran y tirabas Armageddon perdón tirabas la balanza de modo que los dos jugadores se quedaban con cero tierras ¿no? la balanza hacía que ambos jugadores se quedasen con el mínimo que tuviese cada uno de ellos de tierras criaturas y cartas en mano ¿no? entonces este Overground State está ubicado en una época en la que no había balance en estándar lógicamente y además el coste es imposible verde, blanco, negro no es un coste agradable ni fácil de jugar ¿no? el Zurán Orb es una de las mejores cartas de la historia de Magic y esta otra que acabamos de ver nadie la recuerda pero todo el mundo recuerda la acción perniciosa la pernicious deed uno de los mejores removals masivos de la historia de este juego se ha jugado se jugó en todos los formatos cuando salió fue una locura esta carta cuando salió en Magic Online valía valía lo que no estaba escrito o sea valía la carta más cara de Magic Online más cara que cualquier otra creo que valía 70 u 80 dólares en Magic Online era como una locura esta carta cuando salió y era la mejor carta de todos los formatos prácticamente por 3 de maná negro-verde es un encantamiento que pagando X y sacrificándola destruía todos los artefactos criaturas y encantamientos de coste X o menos era el remoal masivo definitivo se jugaba en vintage o sea en tipo 1 porque reventaba los moxes y reventaba todo lo que tuviese vintage en mesa ¿vale? se jugaba en Legacy tipo 1 y medio en aquella época se jugaba en el antiguo formato extendido y era además el corazón el alma el espíritu de uno de los mejores mazos de la historia de Magic como era la The Rock que The Rock el nombre de The Rock venía del luchador de Dwayne Johnson The Rock o La Roca que mucha gente también lo llama La Roca directamente bueno pues esta carta es bestial nunca ha sido reeditada en estándar ¿verdad? no, no, esta carta nunca ha sido reeditada en estándar ¿deberían sacar algún día en estándar esta acción perniciosa esta pernicious did o es demasiado buena o es demasiado asquerosa no rompe planeswalkers sigue sin romper planeswalkers ni batallas ni cosas de ese estilo pero la verdad es que lo rompe todo es que es muy buena además cuando salieron unos años después las tierras artefacto también destruía las tierras artefacto pagabas x igual a 0 rompías los permanentes de coste 0 bueno rompía artefactos criaturas encantamientos de coste 0 de modo que se cepillaba también las tierras artefacto es que era buenísima la pernicious did la minis es una locura de carta buenísima de las mejores cartas de la historia de Magic y de las más significativas a lo mejor a día de hoy ya no se juega bueno seguro que algún mazo de legacio de vintage sigue jugando acción perniciosa carta muy muy emblemática también de la historia de Magic Powerstone Minefield por 4 rojo blanco encantamiento que dice que siempre que una criatura ataque o bloquea que por cierto esto afecta a ambos jugadores tal y como está redactado le hace 2 puntos de daño wow por 4 hace 2 puntos de daño a cualquier criatura que ataque o bloquee en general la carta no es buena vale tú no puedes llevar Powerstone Minefield en tu mazo y pensar que va a servir de algo porque si te enfrentas a un mazo de criaturas que aguantan 3 ya no hace nada literalmente vale o si tus criaturas aguantan 2 o menos te mata tus criaturas vale pero efectivamente yo no recuerdo esta carta pero entiendo que algún mazo de banquillo la jugase para frenar a esos mazos de criaturas pequeñas por ejemplo con esta carta hoy en día si te la sacan en estándar esta carta se jugaría posiblemente se jugaría de banquillo contra Boros Convoke los mazos de convocar los has destruido no te pueden ganar no te pueden atacar se pone toda su criatura siempre casi todas vamos no todas pero lo destruirías prácticamente contra Monorred quizás no sería suficientemente buena porque como tienen destreza los bichos aguantarían más de 2 pero entiendo que esta es una carta de banquillo que pudo haberse ido jugada en su momento no lo recuerdo sinceramente Prophetic Bolt el rayo profético esta creo que sí que se jugó ¿no? ¿y cuándo ha sido reeditada? no, nunca fue reeditada en estándar bueno, el rayo profético o prophetic bolt por 5 azul rojo de coste instantáneo que hace 4 daños a cualquier objetivo vale, al menos aunque es muy cara 5 de mana es mucho para una chispa tiene 2 ventajas que es instantáneo vale y que además hace 4 a cualquier objetivo vale y luego además dice mira las 4 cartas del top del mazo y pones una en tu mano y el resto en el fondo del mazo por tanto ya se convierte en un 2x1 que mataba criaturas pequeño-medianas podríamos decir y que te daba una cartita extra te hacía un impulso vamos, básicamente o sea, por 5 hacías 4 dañas a cualquier objetivo rival, criatura o lo que sea y además te hacía un impulso mirabas 4 cartas y te ponías la que quisieras en mano la carta es buena es una típica buena carta de estándar si esta carta la reeditasen hoy en día en estándar lo mismo no vería juego porque yo creo que en estándar hoy en día para que una carta sea buena tendría que hacer 5 daños para matarse Oldreds es que esta carta en estándar dices joder, la llevo es buena la carta pero no matase Oldreds muy cara para no matarse Oldreds pero a lo mejor en otro formato estándar en el que la criatura estrella del formato porque podríamos decir que ese Oldreds es la criatura estrella de estándar podríamos decirlo o una de las criaturas estrella si la criatura estrella de un formato aguanta 4 pues sí este rayo perfectico gana bastante en cualquier caso como digo una carta muy morona muy buena esta es la típica carta de estándar que no está rota pero que aporta un valor que hace que sea muy jugable en mazos rojos azules putrid warrior blanco negro por 2 de maná es un 2-2 tipos de criatura ojo zombie soldado y guerrero que su propio nombre ya lo indica que es un guerrero además de un soldado y un zombie y que cuando hace daño eliges una de entre las dos opciones cada jugador pierde una vida o cada jugador gana una vida yo no recuerdo haber visto nunca jugar el putrid warrior este lo que sí recuerdo es haberlo visto muchas veces yo creo que yo tenía varios de estos o foils o algo de esto y lo he visto en mis álbumes o mis archivadores durante muchos años y nunca lo he llegado a jugar no lo recuerdo haber visto jugar nunca no creo que se jugase a lo mejor a ver es una criatura agresivilla por 2 es un 2-2 que puede hacer perder una vida adicional siempre que hace año de combate pero por 2 no deja de ser un 2-2 los tipos de criaturas son buenos pero yo no recuerdo que esta criatura se jugase este es malísimo tanto como malísimo o terrible tampoco lo veo porque tiene una especie de mini vínculo vital que si a ti si tú necesitas las vidas no te importa que el rival la gane o un minimísimo daño extra como si pegase 3 haciéndote perder a ti una vida por 2 pega 3 haciéndote perder una vida o sea yo no lo veo tan 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 malísimo pero no es suficientemente bueno como para que sea jugable eso sí que es cierto ¿no? salió antes de tiempo bueno sí a lo mejor en un entorno en el que los soldados o los zombies hubiesen sido competitivos jugables y con buenas sinergias entre ellos podría haber llegado a ver juegos sí Quicksilver Dagger bueno por cierto era común a lo mejor en Pauper Quicksilver Dagger por 3 encantamiento aura encantar criatura rojo azul ¿vale? 3 rojo azul y dice que la criatura encantada la giras hace un daño a jugador o planeswalker y robas una carta la habilidad es muy buena el problema que tiene esta carta es que es un aura y las auras son las peores cartas de mágica así que no es suficientemente buena como para compensar que sea un aura de coste 3 rojo azul Razorfin Hunter por 2 azul rojo es un 1-1 ojo es un tritón goblin no sabía que había tritones trasgos no sabía que esto existía es la primera vez que lo veo o había uno precisamente en estándar hace un año o dos años y no estoy seguro no creo que lo fuese me habría llamado la atención bueno tritón trasgo ¿vale? rojo azul lo giras y hace un daño a cualquier objetivo oye esta si es buena es un hechicero pródigo el hechicero pródigo es igual que esto pero costaba 3 costaba 2 manas genéricas y uno azul en los tiempos originales de Magic se jugó luego ya se dejó de jugar pero es que esta cuesta 2 y hace un daño a cualquier objetivo alguien la llegó a jugar yo no la recuerdo pero yo entiendo que esta carta tuvo que jugarse el trasgotito en este esta está bien esta carta yo no sé si se jugó o no pero me parece buena y por cierto es común también ¿no? es también común que más se le puede pedir a nada común ¿no? que esa calidad soul link por 3 de manada blanco negro aura encantar criatura si la criatura encantada hace daño ganas esa cantidad de vida es una especie de vínculo vital y si la criatura encantada recibe daño en este caso is dealt damage es decir si recibe daño ganas esa cantidad de vida mmmm o sea espérate gana vida al hacer daño y gana vida al recibirlo es como una especie de doble vínculo vital algo por el estilo bueno no sé si es un doble vínculo vital pero bueno ya me entendéis que carta más mala o sea es mala porque es un aura es lo de siempre pagar 3 para dar vínculo vital es estúpido como mucho uno y ni con esas uy y aquí tenemos el spirit monger del que tanto hemos hablado ¿vale? el raficante de espíritus era otra de las cartas que dio lugar a esa maravillosa y magnífica y súper famosa de rock ¿no? una de las mejores barajas de la historia mazo verde negro incontestable jugado en el bloque de invasión en el estándar de invasión en el antiguo formato extendido y que bueno a día de hoy echemos un ojito a lo que tenemos en estándar en hoy y en los últimos años siempre hay una verde negra buena ¿no? un mazo midrange bueno de este estilo bueno pues el spirit monger era un pinazo ah no no arrollaba el spirit monger yo creía que arrollaba el spirit monger pues no no arrollaba y aún así se juega muchísimo por 5 era un 6-6 vale aquí hoy en día no llama la atención que una criatura por 5 sea un 6-6 pero en aquellos tiempos no había ninguna criatura que por 5 fuese un 6-6 vale o sea solo por esto ya era una criatura bastante potente pero decía lo siguiente siempre que hacía daño a una criatura le ponías un contador más uno más uno o sea que si el rival te la bloqueaba o tú la usabas para bloquear iba ganando contadores más uno más uno o sea empezaba como 6-6 pero podía ser 7-7 8-8 lo que fuese se regeneraba por un mana negro hoy en día regenerar no sería una habilidad tan buena vale porque regenerar es evitar la destrucción de acuerdo que es lo que pasa que en el magic de hoy en día te la van a subir a la mano por un mana azul fácilmente bueno cosa que en aquella época también podía ocurrir pero sobre todo que hoy en día te la van a exiliar entonces regenerar no sirve contra exiliar pero bueno esta tenía regenerar de modo que era mucho más difícil de matar el spirit monger porque se podía regenerar por un mana negro y luego tenía la típica manía que tenía en aquellos tiempos de cambiar las cosas de color por un mana verde se convertía en el color de tu elección hasta el final del turno que esto en aquellos tiempos era más útil que ahora ¿vale? ¿por qué en aquellos tiempos era más útil el cambiar de color? porque había muchas cartas con protecciones entonces si el rival te jugaba algo con protección contra negro o protección contra verde te la iba a liar pero lo convertías en una criatura roja y hasta ahí te asaltaban las protecciones bueno pues visto ahora ya no me parece tan bueno en verdad pero en aquellos tiempos os juro que esta carta reventó estándar ¿vale? era una criatura bestial y dominaba en aquel formato hoy en día te reditan esta carta en estándar y no la juega ni el tato no la juega nadie sería malísima ¿no? pero en aquellos tiempos pues sí era muy buena Squeeze Embrace por rojo azul es un aura encantar criatura le da más 2 más 2 por 2 de mana a la criatura encantada nada más solamente cuesta 2 este encantamiento y si muere la criatura devuelves el Squeeze Embrace a tu mano vale es un encantamiento mediocre ¿vale? por 2 da más 2 más 2 y si la criatura muere lo devuelves a la mano y lo puedes volver a jugar pero como os digo este tipo de auras nunca son buenas por el temido 2 por uno que te pueden hacer ni lo eran antes ni lo son buenas ni nunca más ¿no? ya no se ve tan bueno el Spirit Monger como lo fue ¿verdad? ay cualquier tiempo pasado fue mejor Squeeze Revenge por 3 Conjurgo azul rojo eliges un número mal empezamos tú eliges un número ¿de acuerdo? y entonces tiras una moneda tantas veces a ver no tiras una moneda las veces suficientes no tantas veces como el número que has elegido o hasta que pierdas la tirada ¿vale? lo que ocurra primero vale ya lo he leído bien perdónme yo elijo un número elijo por ejemplo el número 3 y tiras la moneda hasta que falles la tirada de moneda ¿vale? o consigas las 3 tiradas que has propuesto ¿vale? el número que te he dicho si ganas todas las tiradas robas 2 cartas por cada tirada ¿vale? entonces esta carta es malísima las cartas de moneda son todas malas ¿de acuerdo? o sea no hay mucha discusión sobre eso pero vamos a darle vueltas si digo el número 1 y tiro la moneda y fallo a la primera no robo ninguna carta o sea es muy mala esta carta o sea por 3 de maná puede que no no robes ni una carta si nombras 2 si dices el número 2 y ganas las 2 tiradas por ejemplo pues robarías 4 cartas ¿vale? pero ¿cuál es la probabilidad de eso? es que se puede coger papel y boli y te das cuenta de que el 50% de las veces vas a vas a acertar ¿no? y el 50% de las veces vas a fallar la tirada de moneda ¿no? entonces que salga 2 veces seguidas la victoria es nos ponemos con la estadística es 0,5 por 0,5 es decir 0,25 de probabilidad el 25% de probabilidad 3 seguidas sería 0,25 por 0,25 o sea es decir bueno así sucesivamente ¿no? sería mucho más complicado sería muy complicado sería la cuarta parte sería 0,0625 ¿no? el 6,25% de probabilidad de sacar 3 seguidas o sea tú te pones a echar cuentas de las probabilidades de hecho se puede hacer una media se puede hacer una media de cuánto en media vas a sacar de robar cartas por cada número que tú elijas se puede hacer muchos cálculos con esta moneda con esta carta de hecho alguien que sepa un poquito de estadística que bueno todo el mundo aquí debería saber un poquito de estadística con estadística súper básica las primeras cositas de estadística que te enseñan de pequeño en el cole te valen para hacer todos los cálculos y las estimaciones de los rendimientos que podrías obtener en función del número que eligieses lo mires por donde lo mires podríamos hacer un Excel hoy sería súper bonito para los a ver que los matemáticos que los matemáticos 0,5 al cubo efectivamente 0,0625 que los matemáticos levanten el dedo y saquen su hojita de Excel y se pongan a hacer las tablas con los cálculos con esta carta la carta es mala las cartas de moneda en general son siempre malas porque dejan al azar algo que tú quieres que sea algo seguro tú en Magic no quieres dejar nada al azar quieres tener controlado los resultados de la partida es la clave de todo bueno siguiente carta sufocaten blast por 4 de maná ojo doble azul y rojo entre sus costes instantáneo que contrarresta el hechizo objetivo y hace 3 daños a la criatura objetivo vale es un counter es un contrarhechizo un poquito caro 4 de maná pero el hecho de hacer 3 daños a una criatura el hecho de poder hacer un 2x1 la hace suficientemente jugable yo creo que esta carta se jugaba algo en ese estándar de invasión me parece suficientemente buena hoy en día quizás ya en estándar sería demasiado lenta el coste 4 pero aún así yo digo para aquella época era una carta buenecita con su potencial 2x1 incorporado hey Víctor muy buenas que tal como estás canal equivocado para cosas de numéricos al de solo papel y boli lo tengo un poco abandonado pero sí esta del Temporal Spin sí que se jugó mucho por 3 conjuro devuelve el peronante objetivo al top del mazo algo se jugó esta carta era una común decente pensad que es un removal vale la carta no la devuelves a la mano la devuelves al top del mazo el rival la tiene que volver a robar esta que no la robe no la puede volver a jugar entonces has hecho un 1x1 automático por 3 de maná en una combinación de colores pensad que es cualquier permanente es una verde azul cualquier permanente no dice permanente que no sea tierra dice permanente lo puedes hacer con tierra entonces había mazos que hacían maná el foe de anowar y de segundo turno maná te pongo la tierra en el top y esa ventaja ese tempo esa ventaja de posición en mesa es brutal por 3 de maná este Temporal Spin esta carta sí es buena sí vale sí estaba pensando esta carta no ha sido reeditada nunca bueno nunca ya os garantizo que jamás en estándar van a reeditar el Temporal Spin porque hay una filosofía en Magic actual de no hacer objetivo a las tierras o de no quitar tierras de la mesa entonces si reeditasen esta carta en estándar tendría que ser con otro nombre porque tendría que decir permanente que no sea tierra vale no lo decía esta carta era buena sí sí el hecho de que no sea el hecho de que pueda ser una tierra la hace muy buena muy interesante ¿no? uy el Vindicate el Vindicate el Vindicar es uno de los mejores Removals de la historia de Magic yo creo que a día de hoy ya no vería tanto juego yo creo que ya no se jugaría nunca ha sido reeditado en estándar efectivamente estaba comprobándolo no me sonaba no nunca fue reeditado en estándar pero yo creo que si sacasen el Vindicar ahora mismo en estándar lo mismo ni se jugaba ¿vale? porque tenemos hechizos que por 2 de mana en color y blanco o sea un mana genérico y un mana blanco hacen algo muy parecido a velocidad instantánea por 2 de mana ya me entendéis ¿no? os podéis imaginar a qué tipo de Removals me refiero el caso es que bueno en su momento y durante muchos años el Vindicar se jugó en todos los formatos en todos los formatos en los que era legal en todos los formatos se jugó muchísimo el Vindicar por 3 de mana blanco-negro conjuro destruye permanente objetivo que por cierto vuelvo a lo de antes también rompe tierras ah bueno claro al hecho de romper tierras a lo mejor haría que hoy en día si se jugase el Vindicar si se jugaría hoy en día por el hecho de ser el único uno de los pocos hechizos o por no decir el único que puede hacer objetivo a tierras solo por el hecho de poder hacer objetivo a tierras si se jugaría hoy en estándar es que no tenemos nada de hacer nada con tierras no tenemos ninguna opción de hacer nada con tierras si tenemos alguna tierra que rompe una tierra no básica y se busca en otra tierra entonces no es lo mismo no es lo mismo pero esto es sin pegas esto no tiene ningún tipo de limitación bueno carta buenísima y como os he dicho antes yo jugaba en extendido en el antiguo formato extendido 4 copias de Vindicar tenía los 4 foil por cierto además en mi mazo blanco-negro midrange y era súper bonito ese mazo que bonitos eran mis mazos casi toda foil en ese mazo era muy bonito con sus 4 Vindicar foil y todo eso hace muchísimos años de ello les tengo también mucho cariño bueno siguiente carta Jabima Yash Embrace por 8 de maná ojo eh por 8 de maná es un aura que encanta a criatura ah tú ganas el control de la criatura encantada o sea es para robarle la criatura al rival y le da más 2 más 2 y a rollar obviamente es muy bonita o sea el efecto es muy poderoso tú robas una criatura al rival y le da más 2 más 2 y a rollar el gran problema es que cuesta 8 esta carta es carísima sin embargo sin embargo me suena que algún mazo jugaba Jabima Yash Embrace había algún mazo que podía poner el encantamiento gratis en mesa de alguna manera y entonces jugaba Jabima Yash Embrace algún mazo de combo o alguna sinergia así muy poderosa o algo que lo ponía en mesa para robar criaturas al rival de forma gratuita no pagando 8 pagando 8 la carta es muy mala pero me suena que algún mazo jugaba esta cosa vale llegamos a las split cards cartas de doble bueno cartas partidas por la mitad split cards una parte de un color y otra parte de otro color y llegamos al mitiquísimo fuego y hielo fire and ice es una de las mejores cartas de la historia de magic esta carta se jugó y sigue jugando seguramente hoy en día en infinidad de mazos y con una calidad estupenda se jugó en todos los formatos en estándar en bloque en extendido en modern está en modern cuando han recitado esto para modern en modern horizons 2 recitaron el fuego y hielo en modern se juega a lo mejor en modern a día de hoy también es que magic ha evolucionado mucho a día de hoy ya no se juega esta carta en modern pero bueno tiene dos partes la parte roja por dos de mana hacía dos daños a velocidad instantáneo divididos como quieras o sea muy buena bueno divididos como quieras sí entre uno o dos objetivos básicamente divididos como quieras cualesquiera objetivos y la parte azul era el hielo que instantáneo también giraba un permanente y robabas carta o sea era un cantrip era un hechizo que podías usar para girar una criatura una tierra o lo que sea y robabas carta o sea si no querías el fuego pues hacías hielo o si querías girar algo peligroso hielo carta buenísima así se juega por el rabagán en modern vale pues como hay ragabanes y hay criaturas que aguantan uno peligrosas en modern actualmente pues mira el fuego se sigue jugando lo bueno del fuego es que el rival te hacía maná ave del paraíso maná elfo y anawar no sé qué y tú hacías vale fuego pum pum te mato los dos elfos o te mato el pollo y el elfo o sea esto mataba de dos en dos las criaturas verdes de aceleración de maná y el hielo el hielo dices el hielo es mucho menos útil es cierto que el hielo es mucho menos útil pero lo ciclas robas carta y ya está o para girar una criatura en un momento concreto o en el mantenimiento del rival una tierra o mil cosas que se te puedan ocurrir que puedas hacer con el hielo carta buenísima y se juega muchísimo y por cierto tenía una sinergia especialmente buena con el cetro isocrono si tú imprimías esta carta en el cetro isocrono podías elegir qué parte de las dos jugabas vale o sea si tú podías imprimir el fuego y hielo en una carta en el cetro isocrono por ejemplo tenías las dos a tu disposición podías jugar cualquiera de las dos así que yo que sé girabas permanente todos los turnos con el cetro isocrono o hacías dos años de Dios como quieras todos los turnos con el cetro isocrono así que bueno una carta buenísima una maravilla de carta y de las mejores cartas de la historia hace muchos años que no la veía porque claro como no juego esos formatos hace mucho tiempo ya no la veía vale la siguiente carta la split card azul verde illusion reality la parte azul por un mana azul instantáneo el hechizo o permanente objetivo se convierte en el color de tu elección hasta el final del turno vale o sea la parte azul por un mana azul coloreaba cosas poco útil y la parte verde instantáneo destruye un artefacto objetivo por 3 de mana yo esta no la recuerdo la he visto jugar nunca y es obviamente es un poquito floja colorear cosas es flojo romper artefactos por 3 de mana es flojo habiendo otras opciones más baratas o más versátiles esta sí que se jugó muchísimo en mazos tipo reanimator life death carta verde negra split card por un mana verde conjuro todas tus tierras se convertían en unos unos hasta el final del turno que seguían siendo tierras por tanto se convirtían en una especie de win condition hacías life tenías 7 u 8 tierras en mesa pues te ataco con 7 u 8 tierras pum te ganó la partida y la parte death que es la parte negra por 2 de mana conjuro devuelve la criatura objetivo de tu cementerio al juego y pierdes vidas igual a su coste de mana convertido vale la parte negra era un reanimador de coste 2 yo es que esta carta la he jugado vale porque en extendido en esta época de extendido bueno un poquito después quizás en 2003 un par de años después jugaba un mazo reanimator un mazo reanimator y llevaba pues eso llevaba de extendido reanimate death y exhum ¿no? exhumar eran los 3 reanimadores que había y el life death se jugaba en ese mazo se jugaba yo creo que la parte verde no se jugaba para ese mazo vale pero la parte negra así como reanimador como un exhumar el reanimador de los pobres sí pero aquellos mazos llevaban 8 o 10 reanimadores entonces llevabas tus 4 reanimate tus 4 exhumar y un par de life death como extra para tener aún más reanimadores en el mazo simplemente bueno la carta es muy buena reanimar aunque sea pagando vidas por 2 de mana si tú reanimas una carta con la que ganas una criatura gordísima un enraculo o lo que sea pues que más te la haber pagado 8 o 10 vidas o 15 vidas si ganas la partida a continuación ¿no? me pregunta por ahí Oriel que si voy a jugar Shandalar alguna otra vez seguro es decir ahora mismo no estoy pensando en ello pero porque este año 2024 yo creo que ya he jugado bastante Shandalar pero todos los años me tiro aquí en el canal un mes jugando Shandalar cuando me da por ahí cuando me apetece ¿no? pero todos los años hay un mesecito que le damos al Shandalar un mesecito dos semanas una semana bueno lo que sea ¿no? lo que sea cada año pero sí al Shandalar volveremos ojalá algún día sacasen una nueva versión del Shandalar o alguna versión mejorada o lo que sea venga siguiente carta otra split card blanca negra en este caso night, day noche y día la parte negra cuesta un mana es un instantáneo que da menos uno menos uno a una criatura objetivo no está mal hasta el final del turno no está mal porque puede matar criaturas pequeñas y el día por 3D mana instantáneo todas las criaturas del jugador objetivo ganan más uno más uno hasta el final del turno yo creo que no es especialmente bueno no sé si esto se jugó a lo mejor algún mazo blanco negro agresivo lo jugó como remova el barato contra criaturas pequeñas y dopador caro que dopa poco no creo no creo porque es que es que el problema es la parte blanca la parte negra es aceptable la parte negra de esta carta es aceptable pero la parte blanca es muy mala es por 3D mana solo da más uno más uno como instant no creo que esta carta se llegase a jugar en aquella época la verdad bueno tenemos otra más la blanca roja que es order y caos o sea caos y orden la parte blanca cuesta 4 y es un instantáneo que exilia una criatura atacante objetiva bueno dentro de lo que objetivo dentro de lo que cabe la habilidad es buena esta carta tiene un efecto que es bueno es un poco cara coste 4 pero bueno la parte roja por 3 instantáneo las criaturas no pueden bloquear por tanto la carta es bastante mala el hecho de que las criaturas puedan o no puedan bloquear no es muy determinante en formatos construidos en cambio esta carta en limitado tenía que ser bastante decente típica infrecuente buena de limitado que gana partidas gana partidas porque le matas la mejor criatura al rival bueno se la exilias o porque haces que sus criaturas no puedan bloquear y haces un ataque final con el que ganas una carta suficientemente versátil como para que sea buena en limitado pero mala en estándar muy cara en estándar para lo que hace yo creo y hemos terminado ya las cartas multicolores de apocalipsis por tanto entramos ya en la recta final de este análisis y por tanto del vídeo llegamos a los artefactos y comenzamos con el brass herald heraldo de bronce será o algo así en español por 6 de maná es un artefacto criatura golem de tipo de criatura 2-2 empezamos mal porque por 6 de maná un 2-2 como que me sabe a poco el caso es que dice a continuación tiene un montón de texto cuando entra en juego eliges un tipo de criatura vale cuando entra en juego muestras a las 4 cartas del top de tu mazo y todas las cartas de ese tipo de criatura las pones en tu mano y además a todas las cartas de ese tipo les da más 1-1 oye no está mal del todo o sea no está mal del todo lo que pasa es que cuesta 6 vale o sea si va a decir nada la carta no está mal porque funciona con cualquier tipo de criatura vale minotauros cefálidos cualquier cosa vale lo que queráis cualquier tipo de criatura cabus lo que sea pero claro el problema es que por 6 de maná es un 2-2 el más 1-1 está guay la ventaja de cartas está guay el hecho de poder combinarlo con cualquier tipo de criatura está guay pero cuesta demasiado maná cuando hemos visto antes que el de goblins que es el bueno costaba 4 o el de los soldados o de los mitritones o todo así que bueno lo hay buen intento buen intento magic de gathering pero no lo has conseguido con el bracer ¿cuánto tendría que haber costado esta carta para que fuese jugable? pues como mucho 5 4 no puedes poner bueno es que si le pusieses 4 ya sería demasiado buena sería mejor que el de los goblins claro tendría que costar 5 por 6 yo lo veo ya demasiado caro dodecápodo uy el dodecápodo el dodecápodo sí que se jugaba mucho por 4 es un artefacto criatura 3-3 es un golem pero cuando un hechizo o habilidad de un oponente te obliga a descartar el dodecápodo entra en juego directamente gratis desde tu mano con 2 contadores más 1-1 o sea es decir esta carta el dodecápodo se jugaba de banquillo contra mazos quitacartas y había muchos mazos quitacartas de hecho siempre ha habido mazos quitacartas los ha habido en todos los formatos en aquellos tiempos en vintage la monoblack de descarte que hacía mana ritual coacción hintutorage vale o sea se jugaba en vintage y en legacy y en modern y en bueno en modern se sigue jugando está en modern cuando lo han realizado esto lo ah es verdad en espiral del tiempo estaba en espiral del tiempo yo no recuerdo que se jugase porque no había ni un solo mazo quitacartas esperamos siempre que ha habido mazos quitacartas ha habido dodecápodo en los banquillos sobre todo en aquellos tiempos en aquella época se jugaba mucho de banquillo es que es eso te tienen un quitacartas y dices tú ah pues me voy a descartar este dodecápodo y te pongo un 5-5 gratis en mesa vale es bonecillo hoy en día se jugaría en estándard en estándard en magica arena al mejor de una partida claro no porque esto es para banquillos en estándard se jugaría bueno es que no sé cuántos mazos quitacartas hay en estándard al mejor de tres quiero decir para llevar esto de banquillo pero como os digo si hay mazos quitacartas hay dodecápodos si está en estándard en aquellos años se jugó dragon arch o dragon arc dragon arch bueno por 5 artefacto pagas 2 y lo giras ya has pagado 7 de baná por cierto y puedes jugar no puedes poner una criatura multicolor de tu mano en juego y dices ah pues brutal pongo la criatura bestial que tengo en mano en mesa vale pero ha merecido la pena pagar 5 por el artefacto otros 2 para activarlo y luego además tienes que tener esa criatura multicolor en mano para ponerla gratis en juego o sea te ha salido bastante caro ha habido varias cartas de este estilo en la historia de magic y ninguna nunca se ha jugado no merecen la pena vale y esta no recuerdo que se jugase tampoco en blast sound golem por 2 es un 1-2 artefacto criatura golem de tipo de criatura y que tiene estímulo X vale se apuesta 2 o todo lo que tú quieras porque tiene estímulo X bueno el caso es que dice que solamente puedes pagar maná coloro para la X no te vale maná incoloro tienes que pagar maná o azul o verde o rojo o blanco o el que sea pero maná de algún color y no se puede gastar más maná más que un maná de cada color vale o sea es decir como máximo puedes pagar un maná blanco un maná azul un maná negro un maná rojo y un maná verde o sea como máximo la X va a ser 5 y tiene que ser de cada uno de los colores independientemente vale si fue estimulado entra en juego con un contador más 1 más 1 igual a X o sea con X contadores más 1 más 1 vale o sea que en el mejor 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 de los casos por 7 de maná estaríamos hablando de un 6 7 o sea es malo ¿no? es muy malo por 7 de maná un 6 7 por 6 de maná un 5 6 o sea es mala siempre o sea es decir pagues lo que pagues por esta carta siempre es más pequeña que su coste y encima es artefacto sin habilidades tiene que haber puesto al menos volar o arrollar o algo es que ni siquiera o prisa no le han puesto nada así que una carta muy mala y en su momento también era malísima claro lógicamente Legacy Weapon esta me suena que sí que se jugaba ¿no ha sido reeditado? en décima edición sí 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 Legacy Weapon por 7 artefacto legendario que pagando 5 se jugaba en esta época en los mazos de Domain los mazos de 5 colores pagando 5 1 de cada color exiliaba el permanente objetivo venga cuesta muchísimo maná cuesta 7 jugarla pero una vez que está en mesa vas pagando 5 pum pum y vas exiliando cosas es muy cara requiere muchísimo maná como digo pero es una carta jugable que había un juego en aquella época además dice una cosa si fuera a ir al cementerio desde cualquier sitio muestras Legacy Weapon o sea la muestras y en lugar de ir al cementerio la barajas de nuevo en el mazo no me acordaba de que tenía esta segunda parte esta segunda habilidad pero esto significa que ya no podías morir por mazo por ejemplo un mazo que te muele el mazo completo que te gana por dekeo que se solemos decir ya no te puede ganar porque te tira el Legacy Weapon al cementerio y automáticamente se baraja de nuevo bueno te gana ese turno te ganará después claro pero te impide perder la partida de ese mismo turno porque se baraja de nuevo en el mazo y siempre que lo puedas descartar de la mano otra vez vuelve al mazo de nuevo me he explicado al final bueno el caso es que esta carta sí que se jugó en aquel tiempo porque sí que había algún mazo que la podía jugar yo nunca lo he visto pero me lo ha contado un amigo Mask of Intolerance pregunta por ahí Jekausi en el chat que como se aprende a jugar a esta cosa lo primero te descargas el Magic Arena que es gratis y tiene un tutorial que te enseña un poco las primeras bases eso es lo primero y lo segundo entras en mi canal de Youtube MagicBlockTK y ahí tienes 100.000 vídeos bueno 100.000 no pero ojo creo que estoy cerca de los 3.000 vídeos en el canal de los cuales por lo menos 100 o 200 son para empezar a aprender a jugar con mil cosas busca por ahí trastea hay una lista hay una lista de vídeos que se llama Magic Arena desde cero hay otra lista de vídeos que se llama tutoriales hay varias listas que son un poco así como con guías iniciación truquitos y cositas de ese estilo el juego es inmenso el primer día no vas a entenderlo todo pero es lo bonito de Magic a que sí a que todos los que estéis viendo este vídeo estéis de acuerdo lo bonito de Magic es que nunca llegas a dominar del todo este juego de lo grande y complejo que es pero eso no hace que no hace que estés perdido hay otros juegos en los que que no los dominas no entiendes y estás perdido en Magic enseguida vas a encontrar tu camino porque enseguida vas a encontrar dos o tres cartas o un mazo que entiendes que sabes jugar y aunque te enfrentes a otro mazo que no entiendes o que no sabes jugar puedes llegar a ganar y el aprendizaje es constante y nunca te sientes al menos me da la sensación yo nunca me sentí frustrado cuando empecé a jugar a Magic porque aunque es cierto que es tan grande que jamás lo sabremos todo nadie sabrá nunca todo del juego es demasiado profundo demasiado complejo demasiado amplio sí que es cierto que es muy fácil empezar a ganar tus primeras partidas empezar a conseguir tus primeros hitos tus primeros objetivos y todo eso bueno Mask of Intolerance por dos artefacto dice que al comienzo del mantenimiento de cada jugador si hay cuatro o más tipos de tierra básica entre las tierras que ese jugador controla le hace tres puntos de daño a ese jugador vale ya sabemos que Mask of Intolerance es una carta de banquillo contra mazos de domain contra mazos de dominio mazos que tienen los cinco tipos de tierra básica en mesa con Mask of Intolerance le harías tres daños en cada uno de sus mantenimientos yo esta carta no la recuerdo pero entiendo que es una carta decente de banquillo contra mazos de tipo domain de cinco tipos de tierras básicas y con esto hemos terminado los artefactos y ya sí que nos quedan cinco cartas cinco cartas muy especiales de esta colección porque son las Painlands de colores enemigos vale hasta esta época había cinco tierras dobles o sea cinco Painlands se llaman Painlands porque hacen daño vale Pain significa daño en inglés entonces salieron originalmente unos años antes seis años antes en el 95 en Ice Age era glacial salieron las cinco Painlands de colores amigos vale y en esta colección salió el lado opuesto el lado oscuro salieron las cinco combinaciones de colores enemigos por tanto tenemos unas tierras que podían dar mana incoloro o podían dar mana coloro en este caso rojo o blanco haciéndote un daño eran buenísimas se jugaron muchísimo y que narices a día de hoy se siguen jugando y de hecho están editadas en el mismo estándar actual han sido cuando en qué colección están en estándar ahora en la guerra de los hermanos vale en la guerra de los hermanos tenemos las de hecho en la guerra de los hermanos tenemos las diez Painlands están las diez Painlands o solamente han sacado cinco creo que están las diez Painlands en estándar verdad bueno el caso es que aquí sacaron las cinco que faltaban y fue como por fin han sacado las cinco Painlands después de tantos años bueno la roja blanca que tenemos aquí el Battlefield Forge luego teníamos las Caves of Coilos las Cuevas de Coilos que son las blancas negras las Janowar Wastes verde negras el Shiban Reef el arcife shibano el azul roja y por último la costa de Yabimaya la Yabimaya Coast que es la verde azul con estos dibujos que a mí siempre me han gustado mucho los dibujos estos de Apocalipsis de las Painlands y con esto terminamos y efectivamente Rope Salido me recuerda me confirma que sí que en la Guerra de los Hermanos nos sacaron las diez Painlands no estaba muy seguro porque tenemos tal cacao de tierras en estándar es que hay tantísimas tierras dobles que ya no sé ni cuáles están ni cuáles no están ni cuáles se juegan ni cuáles no la verdad y con esto como digo terminamos la colección de Apocalipsis brutal me ha encantado lo he disfrutado que gozada ha sido una maravilla divertidísimo analizar esta colección Apocalipsis es la mejor de las tres del bloque como ya hemos comentado en varias ocasiones vamos a repasar si volvemos al bloque de Invasión que comenzó con la propia colección de Invasión en octubre del 2000 Invasión fue buena sobre todo sus cartas multicolores luego en febrero del 2001 cuatro meses después llegó Transmigración o Plane Shift en inglés Transmigración fue mejor que Invasión ya no solamente las cartas multicolores fueron buenas sino que las cartas monocolores también fueron bastante buenas y luego ya en junio del 2001 otros cuatro meses después llegó Apocalipsis que era yo creo que al menos tan buena como Transmigración tres colecciones espectaculares con un bloque que es una pura maravilla y con esto terminamos el bloque de Invasión ¡Suscríbete al canal!